Sí, les escucho. Ya, entonces ahora vamos a ver... ¿Ven ahí? Sí, doctora, sí te gusta. Ya, entonces vamos con el primer tema que es aborto, ¿verdad? Entonces, el aborto, como supongo ya lo han explicado también en la teoría o en las prácticas, es la interrupción del embarazo antes de que este embrión o feto sean viables. ¿Cuál es el punto de corte? Es la semana 22. Entonces, y que este fetito pese menos de 500 gramos. Recordar que es la primera causa de morres obstétricas en la primera mitad del embarazo. Y este puede ser espontáneo y provocado. Aborto espontáneo cuando la terminación se produce de forma natural sin manipulación externa. Y aborto provocado cuando hay una manipulación, ya sea quirúrgica o médica. La pérdida espontánea de este embarazo ocurre generalmente entre 15 a 20. Algunos autores dicen que hasta 25% de todos los embarazos reconocidos. Y recordar, sospechar siempre que se trate de un aborto en cualquier mujer en edad fértil, con sangrado vaginal y con retraso menstrual que acude de emergencia. Siempre tienen que pensar en el diagnóstico de un aborto. Ahora, ¿cómo se clasifica el aborto? Se clasifica en aborto precoz y tardío. Si el ruso antes de las 12 semanas es precoz y es después de las 12 tardío. El 80% de esos abortos son precoces y el 20% son tardío. Cuando son precoces, generalmente el embrión muere antes de que se expulse. En cambio, en los tardíos, el embrión cuando se expulsa todavía está vivo por unos cuantos segundos y muere porque todavía no tiene ningún grado de madurez pulmonar. En cuanto a la frecuencia, puede ser un aborto aislado cuando hay un solo episodio o puede ser recurrente cuando hay dos o más episodios seguidos o cinco alternados. Diga que hay un aborto, un parto, otro aborto, un estómico. Entonces, hablamos de ese modo de recurrente. Si hablamos de la parte jurídica, hablamos de aborto terapéutico. El objetivo primordial es cuidar la vida de la madre. Y eso se produce antes de la semana 22 o que pese menos de 500 grados. En nuestro país no está permitido el aborto provocado. Recordar que es penalizado. Hacemos el aborto terapéutico no como indicación médica. Eso también es una cosa importante que deben saber. Es como cuando la paciente solicita que se le realice un aborto terapéutico cuando haya una circunstancia. Por ejemplo, un bebito que es anembrionado, que la pobreza de vida fuera del útero, porque tiene fallas a nivel del sistema nervioso central, no sea continuo. Después del parto, se solicita, la paciente solicita un aborto terapéutico con una solicitud ya formateada en cada institución, ya sea en maternidad o en nosotros. Y se hace una junta médica porque la paciente previamente tiene valor por la razón psiquiátrica, porque hay que ver si realmente está en la capacidad de poder decidir, ¿no? Si ella solicita y tiene la capacidad mental de poder decidir que quiere terminar con ese embarazo, ¿no? O puede ser otras patologías, una paciente lúpica que está descompensada, una diabetes descompensada, o una paciente que está en incidencia renal crónica con hemodiálisis, ¿no? Entonces, alguna patología que puede el embarazo para empeorar su situación, también la paciente puede solicitar un aborto terapéutico. Ahora, ¿de qué aborto vamos a hablar en estas clases? Vamos a hablar del aborto espontáneo o aborto natural o aborto involuntario. O sea, no es que estemos hablando de los otros que son abortos provocados, ¿no? Entonces, el aborto espontáneo ocurre en el 10 a 25% de todos los embarazos, ¿no? Y que requiere un manejo médico o un tratamiento quirúrgico. El aborto espontáneo, por ejemplo, no causa la muerte, a diferencia del provocado, que sí puede causar morbi-mortalidad incrementada porque hay hemorragia o hay infección. Tienen que tener en cuenta que puede haber un aborto espontáneo, un solo evento en la vida de una mujer y este no va a impedir su fertilidad, ¿no? Se dice a veces que hay un primer embarazo con aborto y viene el segundo y evoluciona naturalmente, ¿no? Pero sí causa todo un estrés emocional, tanto de la paciente como de la pareja, porque buscan las causas, ¿no? La madre dice, tal vez tengo la causa, yo he sido la que no puedo tener hijos, ¿no? Entonces, hay que explicarle que puede ocurrir eso, ¿no? Sobre todo cuando son abortos espontáneos de menos de 12 semanas y algunos tan precoces que se pierde y tan solo ha habido retraso menstrual unos cuantos días. Entonces, ¿qué factores de riesgo tenemos, no? La edad materna mayor de 35 es un factor de riesgo porque ya hay anomalías en la calidad de los ovocitos y en el número. Antecedentes de abortos espontáneos previos, afecciones crónicas de la madre como diabetes minicruz no controlada, aquellas pacientes que no están tolerando a veces el parámetro, la metformina que causa muchas diarreas por el mismo hecho de no llevar una vida saludable, no consumen la dieta que se les propone, ¿no? Que es baja en glúcidos, entonces tienden a descompensarse y por ella, si esa descompensación produce como factor de riesgo la pérdida espontánea del embarazo, ¿no? Otras afecciones son las inmunológicas como el hipotiroidismo autoinmune, como el lupus eritmotoso sistémico o el síndrome antifo-colectídico conocido como SARS. Las anomalías uterinas, mioledanas como el útero-bicórne, septado, la presencia de miomas, también las lesiones en cuello uterino que son la incompetencia cervical. Algunas son primarias u otras son secundarias posterior a una colonización por una lesión premalina en cuello uterino. El tabaquismo, el consumo abundante de alcohol y de drogas inésitas, ¿no? Como la cocaína. Los extremos de los pesos, tanto como las pacientes que están con bajo peso o las pacientes o las que están con sobrepeso u obesidad, ¿no? A veces se lleva a abortar y en algunos otros tratos a no tener embarazos, ¿no? Las pruebas prenatales invasivas también son factores de riesgo y se les explica a las pacientes, muchas de ellas que son madres añosos, más de 35, o están en tratamiento de fertilización in vitro. La calidad, para ver cómo está evolucionando este embrión, porque a veces se encuentran transducencia nuclear incrementada, les piden dióxido de escoriales, termos en tex, se les explica que hay un riesgo mínimo de pérdida espontánea del embarazo. En cuanto a la etiología, casi la mitad de la etiología de estos abortos espontáneos se producen por problemas cromosómicos del feto, ya sea porque tienen demasiados cromosomas o porque tienen el defecto, ¿no? Y esto puede afectar su supervivencia. Otras causas en donde no hay malformaciones cromosómicas, o sea que el delito es sin patología, se asocia a pérdidas debido a enfermedades maternas, exposición a toxinas del ambiente, problemas propios de la placenta, del puro uterino del útero y con el estérmado de espada. Con respecto a la exposición a toxinas del ambiente, se habla de contaminantes atmosféricos, como el ozoma y las partículas que hay estudios que todavía faltan aumentar, pero refiere que hay aumento del riesgo de esta pérdida precoz del embarazo. Su relación podría estar con el aumento en la inflamación de la placenta y del estrés oxidativo y eso afecta por ende el desarrollo fetal, ¿no? Por eso a veces que se sugiere en unos países que hay mucha contaminación ambiental evitar hacer ejercicios al aire libre. Eso también hay que ver, ¿no? Muchos de ustedes se van a viajar, pueden vivir en otros espacios, entonces puede haber estas grandes contaminaciones, ¿no? Hay países europeos que tienen mucho, mucho esmo. Entonces, en cuanto a los abordos aneoploides donde hay anomalías cromosómicas se dice que son casi, representan casi la mitad de los causantes de los abortos y la otra mitad se debe a otras patologías propias de la madre, ya sea fisiológicas, anatómicas o crónico-degenergía, ¿no? Entonces, si ven el cuadro, la mitad son eoploides, son 46%, y los otros son anormales, ¿no? metrisomía, monosomía, tetraploidías, ¿no? Y acá vemos que generalmente en el primer trimestre la mitad son aneoploides, ¿no? Y conforme van avanzando va disminuyendo esos aneoploides para hacerse eoploides. Acá hay un error, si no se vea. Acá y acá. Por estos eoploides. Entonces, los aneoploides generalmente se producen en el primer trimestre. En cambio, los eoploides, donde no hay malformación cromosónica, son mayoritariamente en el segundo trimestre, que estamos ya después de la semana 12. Entonces, ¿qué cromosompatías son las más frecuentes? Tenemos que hay trisomías en un 50-60%, monosomías de 9-13% y triploidías de 11-12%. Anomalías estructurales como delecciones, duplicaciones en menor cuantía. Entonces, ¿y eso qué se debe a un error en la gametogénesis? Generalmente materna en un 95%, pero también en la paterna que es un 5%. Ahora, hay trisomías autosómicas que son el 80% de esas anomalías cromosómicas y hay trisomías de todos los cromosomas menos de la trisomía 1, ¿no? Las más frecuentes trisomías 3 son síndrome patado, la trisomía 16, la trisomía 18 que es el síndrome de Ewa, la trisomía 21 síndrome de Down y la trisomía 22 el síndrome de Ojo de Down. Ahora, en cuanto a las monosomías, las más especiales, más frecuentes y específicas es la monosomía X donde hay 41 cromosomas y un X. Entonces, las trisomías son las anomalías cromosóficas más frecuentes que causan abortos precoces. Entonces, como les mencionaba, los euploides no hay anomalías, son casi la mitad de abortos espontáneos y generalmente son tardíos después de la semana 13, pero la máxima incidencia se acerca a la semana y luego la semana 12 y la máxima incidencia se acerca a la semana 13, ¿no? Y como les mencionaba, son influencias maternas que tienen un papel muy significativo, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, no solamente ver que hayan cromosomáticas, sino ver cómo va la gestante, entonces la edad materna es un factor importante porque si bien en unas mujeres que son menos de 35 años vemos que hay una posibilidad de aborto espontáneo de 9 a 17%, conforme avanza la edad ese va aumentando, incluso se va duplicando, ¿no? De 35 a 40 años son 20%, de 40 a 44 a 40%, y de 45 a más 80%. Ahora, ¿hasta cuánto se ve, hasta qué edad se ve embarazos? Se ven casi hasta los 39, 50 años, ¿no? De forma espontánea también, ¿ya? Entonces, para que tengan el RAN. Puede haber embarazos porque me pueden decir, 45 años, doctora, hay embarazos, si hay embarazos, si hay embarazos espontáneos. Ahora, con esto de la fertilización en vitio, los tratamientos de fertilidad vemos cada vez mayor cantidad de mujeres pasadas de los 35 que tienen embarazos, ¿no? Pero también la cantidad de abortos es alto, ¿no? Para la FIGO, desde el año 58, hablamos de edad materna avanzada a partir de los 35 años a más. Entonces, la otra parte era las enfermedades crónicas, ¿no? Si una diabetes mellitus tipo 1 puede causar un déficit absoluto de insulina y eso se asocia a abortos espontáneos. Pero la diabetes tipo 2 causa malformaciones congénitas mayores, sobre todo en el corazón, que también desencadena abortos espontáneos por anomalías serias que no cursan con su viabilidad. En cuanto al hipotiroidismo, que generalmente es secundario a un trastorno autoinmune, que es la enfermedad de Hashimoto, hay autoanticuerpos y oideos y que esto favorece el riesgo aborto recurrente. Por eso, en pacientes que tienen dos o más abortos ya hay que ver otras patologías que no necesariamente ya son cromosómicas. Igual en el síndrome antifosfolipídico, no solamente provoca abortos espontáneos, sino también óbitos fetal o muerte fetal, parto pretérmino, ya que se asocia a trombosis y hay la presencia de antifosfolipídico y antifosfolipídico. Entonces, si vemos una mujer que tiene dos o más abortos, hay que descartar la presencia del síndrome antifosfolipídico, ¿no? El lupus eritematoso, generalmente que está descompensado, se asocia a abortos frecos, porque hay gestantes que tienen lupus que está estable, asintomático, años, esas no. Generalmente aquellas que están descompensadas, están con tratamiento farmacológico, ¿no? Y también la deficiencia del cuerpo lúteo, ¿no? Donde hay una deficiencia de progesterone. En cuanto a las anomalías uterinas, las malformaciones, sobre todo, anomalías que se producen en la etapa embrionaria, que no se adhiere los conductos del nivel uno a otro, producen anomalías en la estructura del lúteo, ¿no? Por lo tanto, podemos tener un útero aceptado, en donde no se terminó de hacer la separación de los sabiques en la parte medial, cuando tan solo se logró este, la, se hizo la fusión en la parte terminal de los conductos, dando lugar a un útero biforme, o cuando la separación casi, casi nada, casi, no se logró toda la separación total, o sea, están aislados unos de otros, tenemos un útero videljo, ¿no? O cuando uno de los conductos prácticamente no estaba presente o se eliminó, tenemos un útero unicornio, ¿no? Y eso son causas de abortos tardíos, porque si bien se produce el embarazo, la estructura misma del útero no es acorde como para permitir el crecimiento de este embrión y por ende lo comienza a expulsar, ¿no? Hay otros defectos adquiridos del útero como son los miomas, esos miomas grandes, múltiples, intramurales, o aquellos miomas submucosos que están cerca a la cavidad endometrial, o sea, esos tampoco favorecen porque no permiten la elasticidad del útero, ¿no? Recordar que los miomas también dependen de hormonas, de estrógenos principalmente y durante el embarazo los estrógenos también están muy, muy elevados. Si hay miomas que son sensibles a estas hormonas, esos miomas igual que el dedito se va creciendo, los miomas también van aumentando de tamaño y también por ende la cavidad endometriina se va acitando y no permite este crecimiento, ¿no? A veces tenemos un útero tan grande que es más grande el mioma que los deditos y eso provoca ese aborde. ¿De qué hay miomas que permiten que se crezca el embarazo? El embarazo puede haber. Entonces, pero eso sí amerita ya una extracción por vía quirúrgica porque difícilmente se puede acceder a la guía vaginal, ¿no? Como siempre les menciono, estos, los conocimientos que ustedes adquieren es para que tengan todo un amplio vagar. Cuando vean a un paciente tienen que acordarse de todo lo que se les está enseñando porque tienen que evaluar. Cada paciente es individual. Si bien puedo tener un diagnóstico completo de aborto, no es lo mismo en un aborto en una paciente que tiene un mioma gigante porque el manejo va a ser mucho más especial. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un mioma es un mucoso que puede sangrar muchísimo más durante mi grado terino, ¿no? Puedo requerir paquetes globulares o también una línea mucho más marcada. Entonces, hay que tener en cuenta todas estas patologías no solamente para ver la etiología, sino para ver mi manejo que puede estar diferente en diferentes circunstancias. En cuanto a la incompetencia cervical, que es la dilatación cervical indolora porque la paciente no se queja de dolores en el abdomen, no le duele, no le tuerge nada, ni espontáneamente pierde los embarazos. Estos generalmente son abortos cardíos, pasadas las 12 semanas y es causa de abortos recurrentes. Como les mencionaba, se puede asociar a colonización que significa que con el cuello uterino, como ven aquí, puede cortarse un poco porque ha habido una lesión cancerosa en la parte del cérdiz, ya sea en el labio anterior o en el labio posterior. Entonces, se ha tenido que extirpar aproximadamente son 2 centímetros que se extirpan, se colocan unos puntos transfixiantes que después se sacan para que nos dé paso a un cuello uterino más corto. Recordar que el cuello uterino mide entre 3 y 4 centímetros. Si me llevo 2 centímetros es un cuello más corto y eso también hace que mi cuello sea incompetente, que se vaya dilatando sin manifestar sintomatologías para la madre. Entonces, eso es que recordar. ¿Y cuál es el manejo? Es el tratamiento que se llama hacer clases, como ven acá en el dibujo, que le ponen unos puntos re-cerrados hasta que se llegue lo máximo del embarazo. ¿La paciente puede hacer rupturas prematuras? Claro que sí. Puede tener 25 semanas y comienza a romper. Comienza la dinámica, tengo que sacar los puntos porque ese cuello puede estallar y romperse. Entonces, eso me causa más daño que la embarazo, que la mujer pueda sangrar en demasiado. Entonces, algo si yo tengo una incometria cervical ya evaluada como antecedente. Ah, en este embarazo ya tengo dos o más pérdidas, tengo que hacer un tratamiento que se llama ser clases, ser clases cervical, que lo hago profiláctico si yo tengo a la paciente antes de la semana 12 o si no terapéutico cuando ya tengo un embarazo de más de 16 semanas. Como les mencionaba, ya la OMS refiere y en el término de aborto recurrente cuando hay dos pérdidas espontáneas, involuntarias en una mujer, ¿no? Dos o más. Y generalmente son el primer trimestre. Se dice que si una mujer tiene dos abortos espontáneos, estos son más o menos en el 5% de la población. Pero si se presentan tres abortos espontáneos, generalmente se presentan en el 1%, ¿no? Entonces cada vez menos cantidad de personas, ¿no? Y eso ya determina que haya un estudio de la pareja. Recordar que cuando hay estudio de pareja infertil, ya sea primaria o secundaria, no se estudia solamente la mujer, sino también al varón. Y sobre todo con mujeres mayores de 35 años. Las causas más frecuentes son las anomalías cromosómicas obesas del 50%, pero hay las otras causas que son hipotiroidismo, diabetes mal controlada, resistencia a la insulina, malformaciones del útero, el síndrome antifofolipílico y la obesidad. Ya les mencioné también que la edad materna está relacionada con una deficiencia ya sea en el número y la calidad de los ovocitos y la edad paterna es importante sobre todo cuando ambos son mayores de 35 años. Si ambos son mayores de 35 hay que estudiar ambos con mayor porque la calidad también de los afrometrosoides también va en distintiva y mayor si el varón tiene más de 40 años. La causa de los abortos recurrentes es desconocida hasta en el 60% de los casos y el riesgo de un nuevo aborto se va incrementando con el número de estos. Si una mujer tiene dos abortos tiene posibilidad del 30% de repetir un nuevo aborto y tiene tres abortos de repetir un 40% un influyente embarazo. Si ya tuviera cinco abortos o más tan solo hay la posibilidad del 50% no se incrementa 60% o sea de 50% a más. Entonces ¿cómo hago el diagnóstico de un aborto? como siempre les menciono es importante que hagan una buena anamnesis. La anamnesis me va a decir la sintomatología las características peculiares de las mujeres y eso en todas las patologías. Entonces para saber si una mujer tiene un aborto porque ¿cuál es la sintomatología más frecuente? Es una mujer que viene con sangrado vaginal ya sea escaso ya sea moderado o puede ser muy demasía con mucha cantidad de coágulos y a veces presenta restos membranosos como ven ahí en la figura de la tierra me trae membranitas ¿no? Ahí me hace pegajosa me hace latinosos ¿no? Y un dolor pélvico dolor pélvico generalmente en la zona inferior porque la paciente me dice me duele la barriga acá abajo entonces ustedes tienen que ver si es en el hipocasio o en qué son ¿no? Y que a veces agrave a la zona lumbar ¿no? Entonces se quejan de un dolor que se va hacia atrás ¿y qué cosas tienen que tener en cuenta? Que es una mujer en edad fértil y que sea sexualmente activa que es muy importante que haya una oligomenorrea o amenorrea saben que amenorrea es una ausencia de la menstruación durante tres meses a más oligomenorrea de 90 días o menos ¿no? O sea le falta una regla las dos reglas se le ha trazado dos meses ¿no? La fecha de última menstruación generalmente no precisa se me ha trazado la regla porque ni me acuerdo cuando fue mi última menstruación ¿no? Y se le pregunta por anticonceptivos señoras señoritos presuntos sí los dudo pero me he olvidado unos cuantos días ¿no? Entonces estas preguntas tienen que tenerlas ya en la cabeza para confirmar sus sospechas ¿no? Entonces mujer sexualmente activa que viene por sangrado y con dolor pédico la primera el primer diagnóstico a la cabeza es aborto le complementa su última regla y si no se acuerda ella se cuida con algo le dicen no entonces hay que pensar ¿no? O a veces se cuida con anticonceptivos inyectables de solamente estrógenos mensuales y no se los colocan pues a los 28 o 30 días ¿no? A veces están esperando una semanita más se les pasa 15 días y recién se colocan ¿no? Entonces hay que preguntar si están usando anticonceptivos ¿qué tipo de anticonceptivos? y la forma como los están usando si es en forma periódica o es esporádica o irregular ¿no? Siempre hay que preguntar de este modo ¿no? y mi examen físico generalmente en abdomen por más que me duele la parte baja pero cuando usted se evalúa en abdomen todo está blando está depresible los dedos presentes no hay dolor en abdomen ¿no? Pero si van al preferencial van a ver a la inspección de genitales que va a ver sangrado es su primera su primera impresión ah acá hay sangrado eso siempre tiene que ver ¿de dónde se sangrado? ¿no? porque puede venir como un desgarro vaginal por supuesto una actividad sexual muy muy intensa puede llevar a un desgarro vaginal y la paciente igual le duele la parte baja del vientre viene consangrado tiene actividad sexual y de todos los criterios pero entonces para eso tengo que seguir ¿qué más? como mi péculo y veo de dónde proviene el sangrado pero si todo el canal vaginal está limpio el cuello está limpio tengo que evidenciar si ese sangrado está viniendo del orificio cervical externo si el sangrado está saliendo de ahí que cuantifico es poco es leve es moderado está con coágulos o no y por último mi tacto vaginal generalmente van a encontrar un útero aumentado de tamaño generalmente en el aborto son como son en el primer trimestre de dos semanas entonces van a encontrar un útero de 12 de 8 de 10 que va a ser blando acuérdense que la consistencia del útero va cambiando de fibra muscular hablando en el embarazo y los orificios cervicales los van a ver si están abiertos o están cerrados entonces van a ver que su dedito quiere entrar al cuello y no puede ¿no? entonces ahí estamos hablando que probablemente sea una amenaza a otros pero si tratan de ingresar y les permite el pasaje de su dedito a ese cuello está abierto entonces es importante que haga su examen físico entonces ya presuntivamente que tienen ah, este es un aborto puede ser incompleto puede ser completo entonces eso ya me va a ayudar mi examen complementario entonces ¿qué cosas son mis exámenes? como les mencioné siempre tienen que saber lo normal para saber lo patológico entonces mi dosaje de gonotrofina corión ya sea una prueba rápida que se perfectó la paciente le dan este este 2-3 centímetros de orina con una tira reactiva o más sofisticado con estos test que también han salido últimamente los pones le impregnas en la orina y van a ver si hay dos rayitas ah, está embarazada si hay una rayita significa que no hay embarazo ¿no? o puede ser la toma de gonotrofina coriónica en sangre para ver los niveles ¿no? ya escucharon en el video tienen que saber que los valores normales para un embarazo es a partir de 5 milimidades por mililitro de 0 a 4 se considera que es negativo que no hay embarazo no hay ningún tejido trofoblástico que esté produciendo con otro fin escorio ¿no? es importante ¿y cuál es lo otro? la ecografía obstétrica transvaginal ¿y para qué me sirve? para confirmar que este embarazo esté dentro de la cardida uterina ¿por qué? porque puede estar en una de las trompas o puede haber otros tipos de alteraciones propias de la placenta entonces tengo que con mi ecografía confirmar tengo que ver que voy a buscar un saco gestacional entonces tengo dentro del útero cara anterior cara posterior tengo que buscar un saco gestacional alrededor con una imagen pisoecogénica que es la reacción trofoblástico ¿ya? entonces y tengo que buscar que más que haya un embrión o un fetito y que este fetito o embrión tenga o no tenga latidos cardíacos eso es lo que me interesa a mí ¿por qué? porque puedo tener una amenaza aborto con un fetito muy bien con buenos latidos entonces ahí el manejo es reposo observar el sangrado que no haga actividad física y mandarla a su casa pero si yo no encuentro latidos tengo que ya manejar a la paciente intra hospitalaria entonces para eso me sirve mi corazón y si no hubiera saco gestacional tengo que valorar el endometrio recordar que el endometrio en no gestante puede medir hasta 14 milímetros pero tiene ciertas características que es regular ¿no? es homogéneo en todo su trayecto a diferencia de cuando se ha evacuado un saco que está en un embrión o sin embrión el endometrio se queda irregular porque hay membranas coreomnióticas que se quedan adheridas generalmente no se eliminan todas entonces por lo tanto voy a buscar la calidad de este endometrio si este endometrio es irregular como ven acá ¿no? todo por aquí por aquí parece que hubiese una zona más anecogénica todo lo que es líquido es anecogénico en este caso sería sangre o coágulos entonces aquí es muy muy irregular ¿no? no es homogéneo entonces viendo que ahí que es más durecito de lo habitual es heterogéneo es irregular allá probablemente sea un aborto incompleto que falta eliminar todo el contenido producto del embarazo ¿no? acá hay otra toma en donde ve útero acuérdense como una pelita invertida como una palta las vemos acá cara anterior cara posterior y es endometrio irregular muy rechoncho por acá más grueso por aquí menos por aquí igual acá todavía se ven ya hay zonas consangrados y aquí por ejemplo hay un útero muy regular y el endometrio está muy 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 adelgazado ¿no? entonces ahí probablemente si yo tengo una fila acuérdica positiva pero en bajos números y la paciente me dice no, si yo he sangrado hace días ya he botado unos cuáceros muy grandes unos testigos medio de ranas probablemente esto se trata de un aborto completo en donde ya no requeró manejo porque ya eliminó todo el contenido endoterico y nunca se olviden de revisar los anexos las trompas porque podría darnos sorpresos ¿no? entonces como ya les mencioné mujer en edad fértil sexualmente activa con retraso menstrual oligomenorrea o menorrea mide por sangrado y dolor pélvico al examen físico es positivo le encontraron útero aumentado de tamaño le encontraron bolillos cervicales abiertos la androsina escolénica me salió en más de 1500 y por lo tanto tengo que encontrar un saco gestacional con embrión o con feto o si es que ya lo expulsó con un endometrio heterogéneo entonces mi diagnóstico ahí es aborto ahora ¿cuál de todos los abortos es? hay una diferencia que tiene que usted es de inducidad ¿no? es una amenaza aborto es un aborto retenido un aborto completo un aborto inevitable o un aborto incompleto acá la situación se complicó más entonces ¿cuándo hablo yo de una amenaza aborto en un aborto retenido? son casi las historias son similares la diferencia está cuando hago mi ecografía en una amenaza de aborto yo voy a tener una ecografía con un embrión o un feto vivo con latidos cardíacos ¿qué más? la historia es la misma de sangrado vaginal leve dolor perigo pero cuando hago mi tracto vaginal mi dedito no entra el cuello que limpia no logra atravesar el canal endocervical me quedo en mi nervio cervical externo no puedo llegar al nervio cervical interno entonces en ambos es lo mismo clínicamente entonces yo puedo descartar aborto retenido como segundo diagnóstico amenaza aborto porque no sé que cómo esté el débito dentro entonces para eso mi ecografía encuentro latidos allá es una amenaza amor señora haga reposo haga un analgético algo para relajar musculatura uterina y acajita si es un aborto retenido le hago ecografía o sorpresa le encuentro un embriocito le pongo el doppler y no hay latido ajá ese embrión ya floculó ya se quitó y si por el contrario tengo un saco vacío o este es un embarazo han embrionado ¿cierto? porque no hay embrión es solo saco pero igual hay una reacción rojo-blástica y por lo tanto tengo que evacuar entonces allí la diferencia ambos sangrados ambos dolor y no hay cambio cervical en la amenaza embrión vivo o feto vivo aborto retenido no hay latidos o encuentro un saco sin embrión y sin feto entonces acá amenaza aborto ecográficamente que hay un cuello sin cambios está bien encerrado veo mi saco gestacional mi reacción trofoblástica que está acá media lentita tengo mi embrióncito aquí tengo mi vesícula mitelina esta cosa redondita como un anillo se llama vesícula mitelina acá está el embrión le pongo mi doce está con buenos latidos ¿no? pero que también puedo encontrar ah encuentro que mi sacito por detrás tiene pues una imagen negrita ya le dije todo lo negro es un fluido puede ser sangre puede ser pus puede ser orina puede ser líquido acítico cualquier líquido allá ¿qué cosa puede haber? ah acá hay un hematoma retroforial si este hematoma retroforial está a nivel del fondo uterino como está acá ese es el fondo ese es el cuello y este saco está como yendo queriéndose salir eso es el mal pronóstico pero si yo tengo por acá abajo aquí a un costado ah no eso tan solo va a remitir espontáneamente y va a evolucionar el embarazo siempre hay hematomas retroforiales en las amenazas hay que ver la cantidad de qué tamaño tiene dónde está ubicado cómo ha desplazado el saco para hacer un pronóstico de cómo va a evolucionar este embarazo entonces como les mencionaba en ese aborto no hay tratamiento eficaz solamente hay manejo expectante nada más observacional uno reposo en cama aunque a veces no modifica pero si calma el estrés del cáncer porque está preocupada a veces es primeriza o es añosa primeriza entonces está asustada porque puede perder este bebé o alguna paciente que tiene alguna enfermedad puede tener una paciente que tiene pues ni astenia pero quiere embarazarse así le hayan dicho los médicos el neurólogo ha dicho al señor eso no se puede embarazar pero hay mucho deseo de su actividad y quieren tener un hijo y se embarazan y de primer gotita de sangre le dicen amenaza de aborto se asusta entonces haciendo reposo un poco que se calme el estrés de la mujer también podemos usar analgésicos como los aines porque inhibe la producción de prostaglandinas antiespasmódico como le digo insina para relajar la musculatura uterina últimamente lo que estamos usando además de todo esto es la progesterona micronizada que hay pruebas no hay muchas que su uso podría ayudar a reducir los abortos espontáneos entonces lo usamos generalmente de 200 a 200 microgramos por día hasta la semana 12 en donde ya la placenta toma el comando del embarazo y produce gran cantidad con la toxina crónica y el embarazo evoluciona ¿no? eso se puede dar por vía oral o vaginal pero preferentemente se da por vía vaginal porque por vía oral puede producir náuseas más vómitos que eso va a favorecer que la paciente no pueda estar haciendo reposo en cuanto al aborto retenido ya les dije como el diagnóstico cambios cervicales el embrión no tiene latidos o hay un saco que es racional con diámetros de 25 milímetros o más en donde ya no hay embrión siempre por el mismo hecho de las pacientes por la parte emocional lo que son primelices o son abortadoras recurrentes este ponemos este parámetro ya numérico ¿no? ¿por qué? porque yo puedo tener un saco gestacional por vía transvaginal de 20 milímetros si no encuentro saco no encuentro ni vesícula ni gelina entonces la paciente ya está ansiosa siempre se da el chance porque a veces algún grupo muy pequeño de embarazos demoran en que aparezca el embrión entonces le dije no, no, no regresen una semana ¿no? entonces en una semana a pesar de que ha pasado esos siete días a diez días que se despide no hay cambio sigue siendo un saco gestacional de 20 a 25 si no aparece embrión se cataloga como aborto retenido y se pasa al manejo al manejo médico quirúrgico lo otro es los abortos en curso ¿qué significa? que está en proceso de expulsión igual el cerebro de sangrado vacinal a diferencia del anterior que es de moderado este tiene un cerebro de sangrado abundante un dolor pélico intenso ¿por qué? porque se está produciendo en ese momento toda la expulsión del producto del embarazo y los oligios cervicales generalmente están abiertos ahora ¿cómo diferencia de un aborto inminente y de un aborto ineditable? en el inminente igual está abierto los cuellos y el cuello uterino permiten el pasaje del dedo pero las membranas están íntegras yo palco las membranas estas membranas protuyen por el cerebro cervical externo y yo puedo palpar esa membrana en todo el canal endófago cervical a diferencia del aborto ineditable las membranas ya están rotas tanto así que yo puedo palpar las partes fetales voy a ver que se pierde líquido por día transvaginal y ya puede haber un desprendimiento total o parcial de la placenta ¿no? entonces es allí la diferencia entre aborto inminente y aborto ineditable ¿cómo están las membranas? y el aborto consumado es que ya culminó su expulsión ¿no? esta historia de la paciente que viene aquí hace una semana sangre con unos cólicos intensos y expulsé así como membranitas de pollo del pellejito del pollo y ahora ya me paró pero no calma ya voy como una semana y sigo sangrando y sigo con ese dolor ah ya entonces hay que ver ¿no? si se le ha sangrado sangrado vaginal al intestazo con dolor pelico también moderado y yo al tacto puedo encontrar un útero de tamaño blando pero el pollo cervical lo puedo encontrar abierto cerrado entonces ahí no me queda claro entonces ¿qué puede ser? ya probablemente ya lo expulsó entonces hay que hacerle el otro paso mis exámenes complementarios ¿no? mi ecografía si yo encuentro un endometrio irregular grueso con zonas de mayor densidad haya eso significa que ha habido una expulsión parcial del contenido ¿no? entonces me acaban las membranas probablemente alguno se ha herido más y no ha terminado y por eso continúo con el sangrado porque mientras no salgan todos los los productos del embarazo sigue sangrando el útero porque no se puede encontrar adecuadamente ¿no? entonces a la eco voy a encontrar un endometrio heterogéneo engrosado y más de más de 15 milímetros de este grosor pero por el contrario llego mi ecografía y mi endometrio está lineal muy delgado muy regular homogéneo probablemente ahí se ha producido el contenido de todo de todos los restitos de todas las patentes que había ¿no? es tan delgado que mide menos de 5 milímetros entonces llego a la diferencia la distribución de qué cosa o qué no el aborto completo como les mencioné ya no requiere tratamiento porque ya expulsó todo el contenido en cambio en el aborto incompleto si requiere tratamiento entonces acá tenemos toda la gama de el diagnóstico de aborto una meaza aborto aborto inminente aborto inevitable si es que ya se han roto las membranas aborto completo cuando ha salido totalmente toda la placenta y las membranas aparte del feo que generalmente es muy chiquito el aborto incompleto porque ha quedado parcialmente allí y el aborto retenido o feto retenido entonces cuál es el manejo en el aborto incompleto y el aborto retenido generalmente es el ameo y el egrado cuando hago el ameo cuando tengo una sedación de 12 semanas o menos el sangrado vaginal se ha producido dentro de las dos últimas semanas tengo un útero intrapélico significa que mide de 12 centímetros a menos no haya infección y no haya alteración hemodinámica ¿no? entonces en cambio el egrado se muestran de mayor de 12 semanas el sangrado es de más de 12 más de 12 semanas el paciente viene nosotros está sangrando como un mes y me decía hace un mes ha estado este ha presentado todo toda la sintomatología de un aborto ¿no? entonces se ha expulsado todo pero ha expulsado y todo pero sigue con el sangradito ¿ya? cuando un útero es muy grande es el capélico supera el borde superior de tubis o haya signos de infección o esté alterada la paciente ¿no? si bien un sangrado está chocada tengo que entrar a un legrado porque le pongo la vía le pongo un tipo de anestesia para realizar la evacuación el AMEU es con la paciente despierta no se pone una anestesia general donde la paciente no recuerde o nos pueda este ayudar ¿no? estamos en el AMEU está la paciente despierta la anestesia es para cervical solamente se anestesia el lugar que vamos a trabajar que es el útero nada más la paciente está despierta entonces si está inestable no nos va a ayudar señoras o paredes sus piernas nada las pacientes tienen que ir a un legrado uterino en escala de operación ahora el otro problema en ambos es el cuello si el aborto incompleto está abierto el cuello rápidamente se hace el AMEU o se hace el legrado ¿no? pero si mi cuello uterino está cerrado en un aborto incompleto tengo que usar mi soprostor el aborto retenido per se saben que el cuello está cerrado entonces también tengo que usar mi soprostor ahí es importante saber también la semana de embarazo ¿por qué? porque la dosis va a cambiar si es menos de 12 semanas 800 microgramos cada 3 horas hasta la expulsión que generalmente es en una o 3 dosis como máximo en cambio si es de 13 a 22 semanas la dosis es menor es 400 microgramos vía oral o vía vacinal cada 4 o 6 horas ¿no? hasta que se produzca la expulsión entonces cambia la cantidad de mi soprostor acá está como es el aspirado manual endoterino es una cánula de 60 centímetros que se hace vacío y se pone las cánulas que al interior se saca el vacío y se aspira el contenido ¿no? siguiendo las agujas de reloj de las 12 1, 12 van girando esta esta gran jerinda ¿no? entonces acá están las cánulas de diferentes calibres la número 5 6 y hasta la número 12 ¿qué significa esto? que cuando es un útero mucho más grande se usa la de 12 semanas la número 12 si tengo 8 semanas la número 8 ¿no? y así van incrementando y acá tiene una ranura para aspirar por este tubito y todo el contenido a la jerinda ¿no? y ese es el agrado uterino que se hace con anestesia general de corto periodo y se coloca la paciente igual en la histotomía se pone un espéculo y se hace con una cureta cortante eso de acá tiene no son romas sino que tienen como puntiagudas puntitas que van a raspar el endometrio por eso que siempre que tenemos problemas de Ackermann que se ha adherido el útero hay que ver cuántos degrados ha tenido la paciente porque si es un degrado muy intenso y me voy a llevar la capa basal que es la que regenera el endometrio entonces es importante que cuando se haga se haga con cierta discreción no con mucha fuerza con cierta suavidad la cosa es sacar el contenido que está adherido las membranas que están adheridas no llevarme todo el endometrio porque si no la paciente puede tener problemas de fertilidad porque se adhieren el endometrio y la cara anterior con la cara posterior y el tejido que se obtiene se manda siempre a patología porque nos puede dar sorpresas porque puede haber la posibilidad que nos diga el patólogo que se trata de un aborto ¿no? que nos dice ahí este desiduitis aguda ¿no? que es de infección de inflamación del endometrio pero que nos puede decir también que es una mola una mola de un embarazo muy muy pequeño ¿no? que no está con las vesículas nada ¿no? entonces siempre hay que estar pendiente del resultado que nos da el patólogo es muy importante y el otro término es aborto séptico cuando estos abortos ya tienen otras implicancias como un sangrado vaginal con mal olor generalmente la sangre tiene un olor peculiar entonces eso es lo que tenemos que saber evaluar ¿no? ¿por qué? porque el ginecólogo no solamente mira palpas sino también huele no solamente en un aborto sino en un parto porque me puedo dar si ese si se está produciendo una endometritis puerperal cuando ese sangrado con lo que huele mal igual en un aborto séptico hay que ver el sangrado ya no huele en lo peculiar no tiene mal olor el dolor pélico es mucho más intenso se asocia a fiebre se asocia a taxicardia y mal estado general últimamente cada vez vemos menos abortos sépticos porque los abortos muchas veces son espontáneos y generalmente no se infectan abortos sépticos generalmente se asocia a maniobras abortivas los hechos hay que tener cuidado porque eso ya tiene implicancias legales ya entonces y eso es importante que ustedes sepan como médicos ya en cuanto al examen físico igual ponen su espéculo y van a ver esa expresión a veces purulenta que está saliendo por el orquillo cervical externo por eso que se pone espéculo ginecólogo que no no pone espéculo no hace tacto mete la pata más rápido ¿no? entonces o se mete la mano o se mete la pata entonces es importante evaluar no es que me parece siempre tienen que examinar ¿ya? y el útero igual aumentó de tamaño con sus dedos cervicales abiertos pero lo que llama la atención es que el dolor intenso cuando se hacen su tacto ¿no? palpan el útero y la paciente es que está horrible que le duele todo ¿no? y como siempre le digo es una complicación del aborto pero el aborto generalmente provocado ¿no? en cuanto a exámenes auxiliares como siempre en un aborto normal aborto espontáneo también tienen hemogramas proteínas reactivas siempre tiene que ver el pro de la paciente ¿no? que puede estar infectada que puede tener otras patologías por supuesto que sí perfil de coagulación perfil hepático así en este aborto escéptico está alterado la glucosa urea que tiene alterados el agra y el pro de la medicina también alterados ¿no? y el tratamiento generalmente de esta infección de origen ginecológico comprende la administración de antibióticos de amplio espectro y por bien dodenosa generalmente el aborto espontáneo no requiere antibiótico porque no hay infección también un aborto séptico sí requiere tratamiento endovenoso ¿no? generalmente usamos terpersono fosforina de tercera generación para anaerobios que es aquí y la medicina ¿no? pero si este aborto a pesar del helado que se ha hecho no mejora requiere una histerectomía hay dos indicaciones de histerectomía una por una hemorragia masiva y que no cede ante todas las maniobras médicas o infecciones si se produce una infección donde yo veo pus y la paciente ya está séptica no me queda otra más que hacer la histerectomía porque mientras no se quita el foco infeccioso va a seguir produciendo toxinas que se van a liberar a nivel de todo el organismo y va a producir daño en diferentes órganos sistema respiratorio renal cerebral que no va a hacer nada bien para que mejore la paciente entonces si hablamos de esto es importante ¿por qué? porque siempre nosotros trabajamos con el usiólogo y el usiólogo va a decir doctora yo que me hago matando poniendo antibióticos y ustedes no me quitan el foco infeccioso primero si yo veo esto no mejora histerectomía ¿por qué? porque una vez que se hace el foco va a hacer mejor el manejo y la evolución de la paciente porque ya no está el foco ¿no? eso es importante y los grados de aborto séptico si solo es útero es de grado 1 si ya ha afectado los parámetros nivel 2 de grado 2 si está en los es una peritonitis toda la cavidad abdominal grado 3 y si es un shock séptico 4 ¿no? entonces en shock séptico generalmente ya que está muy a mal la paciente tenemos que revisar la histerectomía ¿no? porque como les mencionaba pueden hacer el trastorio el trastorno de coagulación y eso tenemos que mejorarlo siempre y cuando quitemos el foco infeccioso ¿no? como siempre les menciono hablar con la familia aunque no siempre la familia sabe nada de medicina y a pesar que uno la explique mil veces no entiende y no denuncia es importante explicarlo ¿no? y siempre escribir en la historia por favor si hacen una cosa con el familiar que escriban y lo resisten en la historia acuérdense que la historia clínica es un documento médico legal todo lo que quisieron hacer lo hicieron pero no lo registraron es como si no lo hubieran hecho eso es importante que recuerden todo lo que hagan escriban si pidieron interconsulta con el usiólogo y el usiólogo dijo ya operen lo operamos y no hay camas no es culpa suya si la paciente se muere porque ustedes hicieron interconsulta y el usió al momento no tenemos eso ya es problema institucional y del sistema de salud porque a veces no tenemos entonces las pacientes no pueden pasar a pesar de que son prioridad uno y que deben tener manejo por el usiólogo a veces nosotros tenemos que hacer usiólogo o endocrinólogo para manejar estas pacientes entonces es importante que sepan ya chicos hemos acabado con el primer tema que es creo que es el que es más más largo es el aborto espontáneo hasta allí alguna pregunta doctor una consulta cuando usted explicó acerca de aborto retenido mencionó dos valores que era el saco gestacional más de 25 milímetros y el otro decía lcn más de 7 acá se referencia lcn ya lo que tienen que saber que cuando yo tengo que estar seguro seguro de que hay latidos es cuando tengo un embrión de 7 milímetros a más o sea yo ya tengo que ver sí o sí latidos cardíacos ¿por qué? porque si un embrión es más chiquito a veces todavía no se escuchan los latidos por más que lo haga el coreafía entonces tengo que esperar a veces unos cuantos días una semana para que me vuelva a repetir y ver si realmente ya aparecieron o ya no aparecieron esos latidos porque a veces no se escucha todavía porque el embrión es tan chiquito que el doppler todavía no es sensible a escuchar latidos tiene que hacer un poquito más como es bien chiquito cuando se hace el doppler la ecografía doppler para ver corazón como te digo el espacio que mide es muy chiquito si mide 7 milímetros todo el embrióncito porque es lo de tu corona caudal es todo lo que mide el embrión es 7 imagínate que el corazón es muchísimo más chiquito que será pues 0.1 milímetros entonces captar esa esa zona con el doppler es muy muy compleja no la va a captar porque tiene un grado de sensibilidad en un rango determinado de tamaño entonces todavía no eso le hago esperar una semana más para que para revelar el caso porque el embrión ya va a crecer ya va a medir probablemente 10 milímetros o sea un centímetro el corazón ya va a estar un poquito más grande yo ya le puedo escuchar pero a partir de los 7 milímetros ya debo encontrar con doppler esos latidos si mide 5 si mide 4 es una cosa muy pequeña a veces no le encuentro los latidos por más que quiera con el mejor ecografía no se puede entonces ah señora vengan una semana para no le digo no le puedo decir señora ya usted tiene un aborto lo que digo pase emergencia para hacerle su limpieza no tiene que esperar una semana más hasta que mida de largo 7 milímetros gracias alguna otra pregunta muy bien ¿alguna otra consulta? ¿ven o no ven para hablar con el tópico? sí doctora muy bien entonces acá estamos viendo un hermoso paisaje de Puno con toda el lago Tichicara después de dos años de pandemia creo que todo el mundo va a salir a viajar porque estamos encerrados aquí bueno entonces el segundo tema es embarazo ectópico es otra de las hemorragias de la primera mitad del embarazo pero a diferencia del aborto aquí hay un sangrado mucho menor por vía vacinal el sangrado es a través de la vía abdominal entonces ¿qué cosa es? es un embarazo que se produce fuera de la cavidad uterina normalmente el gastrocito se implanta dentro de la cavidad uterina generalmente en el fondo uterina en cambio acá no se produce fuera entonces pueden haber otros lugares de la cavidad uterina es la causa es la principal causa de muerte materna por hemorragia obstétrica en el primer trimestre de embarazo o en la primera mitad ¿cuál es su incidencia? es baja 1 a 2% frente al aborto que es de 10 a 25 y es más o menos representa el 3% de todas las muertes maternas existe mayor riesgo de morir por un embarazo ectopic extrauterino que es a nivel tubárico que por un embarazo que termina con un reducción de nacido vivo o se interrumpe de forma intencional un aborto entonces es mucho más riesgoso porque el sangrado es masivo es abundante y puede deteriorar rápidamente el estado hemodinámico de la paciente entonces acá está el útero ya han llevado clases de anatomía bueno repetiré algo ya deben saber que la trompa uterina mide de 10 centímetros y con un rango de 7 a 14 ¿no? porque generalmente el embarazo ectópico se localiza en la trompa que es lo que es importante ¿no? conocer entonces y aparte tenemos acá el útero de donde se inicia la trompa y una zona de la trompa que se inserta dentro del miometrio ¿no? que es la porción intramural intersticial o cornual que se le conoce ¿no? porque siempre hablamos de los cuernos uterinos donde se inician las trompitas ¿no? ya está ahí un orificio pequeñito igual al otro lado izquierdo y derecho ¿no? entonces es importante que sepan cuando se hace el egrado generalmente se alegran todas estas caras anteriores y se hace cierta preferencia en esos orificios donde se llena más cantidad de restitos ¿no? se hace un poco de una maniobra que se hace en ocho para sacar todo del fondo y de los cuernos ¿no? entonces para que sepa esto ¿no? entonces hay una parte de acá de la trompa que se llama intramural cornual intersticial la otra parte que continúa es el ismo luego la ampolla y el infundíbulo con sus cimbres estantes o abrazando muchas veces al ovario el ovario también es otro lugar de embarazo entonces ¿qué nos importa de la trompa? conocer el interior el interior de la trompa que contiene células caliciformes y un epitelio cilindrico ciliado que se van a movilizar van a mover y van a favorecer el traslado de la embrión del cigoto ¿no? en sus primeras etapas hasta que llegue al útero a la cavidad uterina o la cavidad endometría ¿no? porque está forrada de todo el suelo entonces recordar que la parte intramural es el lugar más el lumen más pequeño que tiene porque tiene un lumen de un milímetro y en los pabellones va aumentando de diámetro llegando a cuatro milímetros ¿no? eso es importante y el interior que uno mencionaba tiene todo este epitelio que se va movilizando y que favorece el traslado ahora la mortalidad en los ochentas una mujer cada noche moría por un embarazo utópico cada noventa mil recién nacidos días actualmente esta cifra ha disminuido porque hemos mejorado la capacidad de detectar a tiempo estos embarazos ectópicos entonces ahora una cada doscientos mil recién nacidos vivos ¿no? y la clave para detectarlo ha sido que podemos usar algunos métodos más certeros como es la ecografía entonces ya las pacientes no se complican gravemente ¿no? entonces podemos diagnosticar y tratarlo más rápidamente ahora ¿quién tiene mayor incidencia de tener ectópico la etnia afroamericana siete veces más que la etnia blanca? las mayores de 35 años igual tres a cuatro veces más posibilidad de morir por complicaciones asociadas que las menores de 25 la inaccesibilidad o servicio de salud no significa que estemos en las zonas urbanas y acá ya ectópicos puede haber en las zonas rurales lejos de uno de un hospital donde haya un quirófano donde haya sangre para que se le pueda hacer la transfusión la pobreza per se porque la mujer que está allá estoy embarazada no tiene los recursos para ir a una institución de salud o está muy lejos o tiene que trabajar y priorizar la otra situación que ir a un servicio de salud ¿no? el analfabetismo per se la educación básica incompleta porque no tiene los suficientes conocimientos para poder ah no esto es una emergencia esto me parece que no es normal y no toma las consideraciones para ir a una institución de salud ¿no? entonces acá es importante el diagnóstico y el tratamiento precoz que se basan otra vez en el dosaje de la neutrofina coriónica y la ultrasonografía transvastinial entonces la etiopatogenia está determinada por todos los factores que me van a dificultar o van a impedir el transporte normal del embrión hacia la cavidad uterina ¿y qué me y qué cosa se ha producido? hay una lesión del endoepitelio tubárico o hay una interferencia en esta movilidad que tienen las trompas ¿no? entonces en cuanto a factores tubulares tengo la pélvica infirmatoria o conocida como eti por clamidia por conococo micoplasma o anerobe el mismo antecedente de un embarazo ectópico ¿puede haber un embarazo ectópico en alguien que tuve un embarazo ectópico? sí yo he visto pacientes que en 6 meses han tenido un ectópico y otro ectópico ambos complicados ¿no? rotos con un sangrado abundante en calidad abdominal donde hay que hacerles la salpingectomía ¿no? cirugías tubáricas en casos de mujeres con obstrucción tubárica donde hay que recanalizar ¿no? cirugías pélvicas son alrededor del abdomen aquellas que han tenido apendicectomía hay mayor cantidad de bridas y adherencias la misma es la externazión tubárica hay mujeres que decidieron porque ya tenían completa la cantidad de hijos se ligaron y posteriormente por algún motivo quieren tener otros hijos entonces allí ya la anatomía y la funcionalidad de la trompa ya está alterada ¿no? endometriosis tubárica secuela y tuberculosis pélvica las anomalías congénitas de la trompa y alteraciones funcionales de este movimiento de la trompa y de la actividad de los hilos que están dentro de la trompa uterina en cuanto a factores en cuanto a factores uterinos igual las anomalías congénitas milideanas que alteran al alterar la cavidad enduterina por ello no nos va a permitir muchas veces que el embrión en su trayecto llegue y se implante en la cavidad ¿no? el DIU que también hace cuerpo extraño y no permite que el embrión llegue los enduterinos también deforman toda la cavidad los pólipos endometriales y cervical las adherencias y proteínas lo máximo que es el síndrome de H. cuando está cómodo una cara con la otra adherida factores ovulares la migración precoz que va muy rápido y quiere mirar también la transmigración cuando un embrión va de un ovario y en vez de ir con la trompa ipsilateral se va la trompa del otro lado y las técnicas de reproducción asistida que cada vez están más en boca ¿no? Entonces factores riesgos tengo de alto moderado y de bajo pero la enfermedad pélvica inflamatoria es el factor de riesgo del 50% de los embarazos ectólicos por eso que es importante cuando una paciente tiene una enfermedad inflamatoria pélvica hay que tratarla no solamente a ella sino también a la pared y no esperar que sea una inflamatoria pélvica sino cuando ya tiene la paciente refiere o acude a la consulta a este con descenso con flujo con mal olor observar y dar tratamiento ¿no? Tenemos una cervicitis tenemos una vacinitis entonces hay que dar tratamiento para evitar que esos gérmenes que están en canal y en cuello uterino vayan de forma ascendente hacia el útero y las trompas y las alteren ¿no? Generalmente produce disminución del lumen una obstrucción que favorece estos embarazos ectópicos ¿no? Se producen pequeñas bolsas dentro del epitelio tubárico y esto impide el pasaje ¿no? Porque hay un tejido cicatricial que ya no es normal que no cumple su función de movilizar al embrión entonces la clasificación generalmente es tubárico de los tubáricos el más frecuente es el ampular el 70% el ítmico en el 12% en las timbias 11% y el intersticial o cornual 2 a 3% puede también anidar el embarazo en el ovario siendo el 3% a nivel cervical 3% y a nivel abdominal en la cabrera abdominal un 1% ¿no? recordar que el embarazo tubárico es el que tiene mayor ruptura pecoz ¿no? entonces se rompe fácilmente conforme el embrión anidado en ese lugar va creciendo y si me permite que el embarazo avance más hasta 10 y 10 semanas el embarazo cornual intersticial o intramural aquí como tiene bastante tejido miometrial permite que crezca y no estalle fácilmente porque tiene buen tejido muscular a diferencia de los otros lugares de la trompa que la pared muscular es muy muy delgada ¿no? entonces rápidamente crece y flu estalla y se forma primero como si fuera una salchicha llena y después estalla ¿no? también hay en la cicatriz de la cesárea también es posible esta comunicación anómala del embarazo que se presenta en menos del 1% ¿no? entonces acá ustedes ven cómo está y cómo es la imagen cuando uno entra a operar ¿no? entra a operar y ve el útero y acá adelante ya está protruyendo incluso el saquito ¿no? estás viendo a través ¿por qué? porque se entreabre la pared del útero no es tan gruesa se han visto más o menos un centímetro de grosor lo que antes lo posterior no es mucho el transverso es mucho más ¿no? y conforme se va acertando hacia el cuello se hace más delgado entonces este embarazo estópico de la cicatriz entreabre la fibra muscular de la cara anterior y se ve se ve a simple vista cuando uno ingresa al abdomen ¿no? entonces acá para que vean un gráfico ¿no? importante cuando yo hago ecografía y que si la gonadotrofina acoriónica que la han hecho ustedes de forma célica está ya en valores mayores de 1500 ya debo ver la presencia de un saco gestacional intraútero si no lo encuentro tengo que pensar que tengo un embarazo estópico y que tengo que buscar su ubicación ¿no? entonces acá dice ¿no? tengo más de 2000 pero no capto nada o sea no lo veo estoy es un transditor transvaginal estoy haciendo y no observo nada ¿no? entonces eso es importante ¿no? que este embarazo está fuera del útero el sitio el sitio más frecuente es la trompa y cuando hago ecografía voy a ver una masa anexial ¿no? y esto si se rompe va a producir un síncope un shock hemorrágico que no lo voy a ver por el vaginal sino por a través de la transabdomina entonces ya les mencioné los signos y síntomas dolor pélvico sangrado vaginal muy poco y un dolor a la movilización del cuello uterino ¿no? aquí está su diagnóstico de embarazo su dolor rayita y cuando se produce el síncope el shock hemorrágico necesito de paquetes globulares para compensar la hemorragia que se ha producido con la ruptura uterina entonces igual la historia clínica es fundamental mujer en edad fértil en donde llega por dolor pélvico moderado severo en una de las fosas ciliacas requiere sangrado vaginal pero muy poquito la paciente está con inestabilidad hemodinámica eso es porque se ha roto la trompa la paciente se refiere si tengo mareos me he desmayado me he dado un 5 me he caído y una pared desmarcada ¿no? entonces allí ya tienen con la clínica tienen que sospechar que se trate de un embarazo ectópico y le siguen preguntando señora ¿le viene su regla? ¿no le viene? no, no me viene como un mes como dos meses ¿se cuida con algo? no o si se cuida ¿con qué se cuida? que es saber si está con Dios con mayor razón en físico importante aquí sí a diferencia de aborto en aborto no le duele nada ustedes le presionan le hacen malgúne rebote blumber todo y no le duele nada a diferencia del aborto en el ectópico hay dolor y hiper sensibilidad pélvica y apedominio de una de las fosas ciliacas pero si ya ha habido un sangrado masivo le va a doler todo va a estar como una tabla el serrón ¿no? entonces puede haber sido de brule positivo y rebote positivo a la especuloscopía el sangrado es escaso que viene por oso al tacto está ligeramente aumentado el tamaño en el útero está hablando porque hay patrofina libre los nervios cervicales están cerrados ustedes pueden estar pensando que es un aborto detenido puede ser una amenaza aborto pero lo que va a diferenciar es el dolor en uno de los anexos van a mover el cuello del útero hacia los lados y la paciente va a gritar y en ocasiones si es que la paciente lo permite porque si hay mucho dolor no van a poder palpar la masa ¿no? pero si la paciente todavía está empezando le duele no es algo que es un rosa puede tolerar pueden ubicar una masa anexial en una de las cosas cuando hacen el tacto bimanual ¿no? igual otra vez tengo que saber cuánto de cotronofina tiene no solamente le basta saber si es positivo o es negativo aquí si me amerita saber es 800 es 1000 2000 14000 ¿por qué? porque de acuerdo a eso voy a hacer mi manejo entonces hay que acordarse no me canso decir que cuando uno tiene cotronofina coriónica por encima de 1500 tienen que ver un saco gestacional intraúr si no lo vieran hay que buscar en trompa entonces y que cuando se trata de ectópico la gorrofina no aumenta de igual característica que un embarazo normal cuando es ectópico los valores más o menos borrean entre 1500 a 10.000 no supera más ¿ya? ¿qué cosas vamos a encontrar en la ecografía? vamos a encontrar que el útero está vacío o puede haber un pseudo saco medio chiquito irregular no redondito como lo veíamos en un aborto en un embarazo normal entonces vamos a dar útero vacío sin saco y vamos a encontrar una masa anucial en uno de los anucios derecho o izquierdo pero nada dentro del útero ¿qué vamos a encontrar en esta masa extrauterina? podemos encontrar una reacción tofoblástica alrededor ¿no? un saco que está una vesícula vitilina y un embrión incipiente o tan solo la masita con su sacito y nada más ¿no? por acá por ejemplo está el ovario por acá está el útero con su línea endometrial que está tranquilo y adyacente a eso está mal le ponen el Doppler y hay una vascularización alrededor que se llama el anillo de fuego ¿no? en esta masa anexita pueden ver incluso al embrioncito y a veces le podemos encontrar latidos pero no solamente vamos a buscar úteros sino también vamos a buscar la presencia o ausencia de líquido libre en fondo de saco de dublas acá tenemos el útero y por detrás en la cara posterior vemos esta imagen negra que conocemos como imagen anecogénita que es un fluido en estos casos es un entópico es un hemoperitoneo entonces ¿para qué me sirve la ecografía? transvaginal determinar la ubicación del embarazo determinar si hay una masa anexial y si en esa masa anexial del saco festacional si hay embrión y si ese embrión tiene latidos cardia y también identificar si hay líquido libre en fondo de saco de dublas o alrededor del útero esto acá es una hemorragia moderada ¿por qué? porque a veces puedo encontrar que el útero está bañado alrededor todo alrededor de un montón de líquido toda esta imagen adelante atrás y todo circula como si como si el útero estuviera flotando dentro de toda esta imagen anecogénica entonces en un embarazo tubárico ampular que es afrecuente vemos acá la imagen está en la trompa en la zona ampular tenemos su embrión y como lo vemos en la ecografía acá está el útero en corte transversal con su endometrio y acá está toda mi masa anexial con mi saco gestacional y mi reacción rojolácea se ve como blanco acá tenemos igual la masa con un saco y acá vemos que hay líquido libre vemos acá todo negrito acá hay hemoperitoneo y acá incluso este tejido es el tejido epiplóico que muchas veces corre a localizarse alrededor de la trompa rota para focalizar el sangrado y dejar ahí que no aumente más para presionar acá otra toma con la cabeza del ovario acá veo todo el líquido libre que hay ya otra otro embarazo tópico tópico ya es el cornual o intramural o intersticial entonces como les mencionaba ese tema 3 el embrión puede llegar hasta 10 semanas 16 y generalmente se ve una zona más adyacente igual la masa anexial que está cerca al cuerno derecho con su saco gestacional acá tengo el cuerpo uterino igual acá está mi masa mi embrióncito acá cuando pongo el doppler me encuentro que tiene todos los anillos de fuego y que está cerca al útero está bien adyacente al endometrio en el cervical igual tenemos el útero que está en ABF cuerpo uterino cuello uterino y lo que sería el canal endocervical está con un saco gestacional con embrión y eso consideramos como toda la masa porque es reto un trofoblásico igual acá con una vesícula vitelina tenemos el saco gestacional acá también el saco gestacional y acá como está con un buen flujo esta evidencia hay doble y acá cuando está en la cicatriz de la cesárea previa acá tenemos un útero en anteverso flexo el endometrio y acá hay una zona media blanquecina que se vacía la cara anterior que está mucho más grande de lo habitual si seguimos tomando ecografía en los siguientes dos o tres días ya vamos a ver un embrión a veces se ve una masa irregular a veces se comienza a ver el embrión y en casos muy raros embrión con latidos a veces se hizo embriones de siete semanas con latidos y eso va a determinar muchas veces el manejo médico o el manejo quirúrgico y también tenemos que ver qué opina la paciente porque a veces la paciente también quiere preservar su fertilidad porque en estos casos de donde altera la anatomía del útero muchas veces acaba la histerectomía pero a veces tenemos que hacer un manejo médico porque la paciente todavía quiere tener más hijos aunque es poco probable con este embarazo ectópico en cicatriz de cesárea previa otro procedimiento es la full dosentes sobre todo cuando hay líquido libre no se les vaya a ocurrir cuando a la ecografía ustedes no ven este líquido ¿por qué? porque van a estar punzando intestino u otra cosa entonces si ustedes ven la imagen ecográfica pueden hacer una punción de este fondo de esta columna porque esta columna está de virtual y se ha convertido a real porque está lleno de sangre entonces yo qué cosa quiero alcanzar confirmar la salida o no de sangre y yo puedo decir ah esta paciente está con hemoperitoneo ¿no? todo este fluido que hay es sangre entonces tengo un embarazo ectópico roto entonces el diagnóstico igual dolor pélvico intenso con sangra vaginal leve y el examen físico me indica todo que es ectópico por el aploma en estar doloroso está duro como en tabla no me deje examinar la paciente la paciente está palga medio chocada entonces y que su control crónica generalmente está de más de 1500 y no le encuentro nada en la ectografía en el útero pero si una masa anexial en uno de los dos anexos ¿no? si no hay líquido libre estoy hablando de un embarazo ectópico no complicado si encuentro líquido libre estoy hablando de un embarazo ectópico complicado y lo complicado también si no me da tiempo a hacer mi ecografía con la clínica cuando la clínica manda si la paciente está chocada está taquicárdica sudorosa retiende al sueño que no contesta a eso lo más grave es que sea un embarazo ectópico roto que se convierte en una emergencia que debes entrar inmediatamente a sala colocar doble guía realizar pruebas cruzadas y pedir paquetes globulares es lo mínimo que deberían hacer para poder ingresar ¿no? acá lo mismo si está en líquido libre ya les mencioné embarazo ectópico complicado ¿no? entonces ¿cómo hago mi manejo? mi manejo médico y mi manejo quirúrgico hay ciertos criterios por los cuales yo voy a determinar porque el manejo de un embarazo ectópico no complicado o sea no roto depende mucho de los valores de gonotrofina coriónica del tamaño de la masa anexial porque ustedes hacen ecografía no solamente para mirar sino para medir entonces si una masa mide más de 4 centímetros eso significa que no puedo hacer un manejo médico si la gonotrofina coriónica está mucho más de 5.000 no puedo hacer manejo médico si tengo líquido libre tampoco si tengo un embrión con latidos tampoco entonces tengo que saber cuándo hacer un procedimiento o cuándo hacer el otro entonces mi manejo médico es con metodrexato pero un producto es un metabolito que altera el ADN no solamente va a alterar a los tejidos trofoblásticos sino a todos los tejidos del cuerpo humano entonces va a haber efectos secundarios a nivel hepático a nivel respiratorio y la se puede complicar per se por el uso del método exágeno entonces como ya saben un embarazo ectópico no complicado la paciente está sin muchas molestias hemodinámicamente estable no está tan picada no está hipotensa no está sudorosa no dice me estoy mareando me voy a caer la paciente también hemos clínicamente que es un embarazo ectópico porque hemos sabido que tiene con atrofina colonia positiva le hemos hecho comografía no la encontramos es una masa anexial pero la paciente está estable es por eso que es importante el diagnóstico precoz antes de que se complique y se convierta en emergencia como les mencionaba mi criterio es con atrofina y mi ecografía tengo que hacer a la par mi seguimiento si mi masa anexial es menos de 4 no tengo hemoperitoneo o es muy poquito es menos de 100 y yo lo puedo calcular con la ecografía mi embrión no tiene latidos y la ciudad está menos de 3.000 hago uso de metofexate una evaluación explica con seguimiento de gonotrofina que debe llegar progresivamente a los valores negativos y que yo a mi cuarto día debo ver cuánto disminuido lo mínimo necesario que haya disminuido tiene que ser 15% recordar que la gonotrofina codiónica disminuye a la mitad en 48.72 horas y sube al doble a las 48.72 horas entonces por ende si le tomo al cuarto día de dar el metofexate intramuscular que es un miligramo por kilogramos de peso este valor basal que yo tengo de disminuir siquiera en 15% y si no puedo usar metofexate aquellas que tienen comorbilidad enfermedad hepática enfermedad pulmonar enfermedad hematológica o una ultrapexate en ellas por más que se cumpla todos los criterios pero si tiene esas comorbilidades no puedo usar metofexate en ese caso uso el manejo quirúrgico que es la laparoscopía ¿ya? entonces la laparoscopía generalmente me refiero un tratamiento conservador porque como no he tallado la trompa puedo hacer mi manejo este para que la trompa se altere lo menos posible ¿no? entonces tengo como les he mencionado es una trompa dilatada rechoncha en donde voy a tratar de que no se altere mucho la funcionalidad de la trompa entonces cuando haces el manejo médico con metodolizaje yo quiero preservar esa fertilidad y acá están en la tabla todos los que les he aumentado todos los que les he mencionado todo eso la embriocardia hayan latidos la masa que sea más de 4 centímetros la gonotrofina en más de 3.000 o más de 5.000 la presencia del líquido este libre en cavidad eso ya me me contraindica el uso de metrotexate ¿no? y si la gonotrofina coliónica también a pesar de que la he usado metrotexate y dentro de las 48 horas no ha disminuido más bien ha aumentado que otro que hay casos que sí hay entonces por eso hay que hacer el seguimiento ¿no? porque a pesar que le he puesto la dosis todos los que hicieron no han cumplido pero no ha bajado entonces caballero no más tengo que hacer mi manejo quirúrgico ¿no? entonces acá está la tabla de limitaciones y con dedicaciones del manejo del embarazo ectópico las tasas yo tengo un embarazo ectópico con gonotrofina cumple todos los criterios pero a mayor valor de gonotrofina es menor la tasa de éxito ¿no? entonces es importante que conozcan en cambio cuando es un embarazo acá también continuamos con metrotexate ahora ¿qué dice la literatura? puedo usar una dosis única por supuesto y también multidosis por supuesto ¿cómo se usa la dosis tú ya lo mencionaba en el primer día uso un miligramo por kilogramo por día y voy controlando si al cuarto día la gonotrofina ha bajado en un 15% ¿no? si ha bajado le voy a hacer un subosaje cada cuatro días hasta que remita desaparece si uso multidosis igual se usa el día 1 el día 3 el día 5 el día 7 es igual tengo que estar controlando o bajando la gonotrofina por iones y se espera que alcance una disminución del 15% si bajó le voy a hacer sus controles ya semanales hasta que eso se haga indetectado acá las contribuyentes del metrotexate si hay embarazo intrauterino está contraindicado salvo que sea un embarazo heterotrópico intrauterino y ectópico a la vez y todas las otras comorbilidades que tenía la paciente entonces está listo que la tasa de éxito general en el tratamiento con metrotexate embarazo ectópico tubárico no complicado es 89% ¿qué es mejor? la multidosis o la monodosis para la multidosis hay una tasa de éxito de 92.7 y con monodosis solamente 88% pero tampoco no es no es tan significativa por ejemplo mayor dosis mayor probablemente daño hepático por eso que no solamente es de ecografía o de otro fin que ve el perfil hepático como está la TGO la TCP la DHN las midirubinas porque podría haber este inconveniente que tendría que sustenderse en el tratamiento y generalmente usamos la dosis única porque es más simple es más conveniente y tiene menos efectos secundarios en cambio acá está la laparoscopía cuando yo no puedo usar el metrotexate ¿no? voy a hacer una cirugía conservadora o voy a hacer una cirugía radical una conservadora lanzada una saltingostomía que significa que voy a hacer un corte en la línea en el eje principal de la trompa que está dilatada pero no está ni cruzada ni está rota y le voy a hacer que se saque todo el contenido ¿aló? por favor alguien está con su micrófono encendido traten de apagarlo entonces conservadora cuando la trompa está dilatada pero no hay microsis ni está deteriorada no está rota y radical que es una saltingectomía que es cortar la trompa cuando la trompa ya está bien dilatada ya está en violacia o se ha roto ¿no? entonces lastimosamente tengo que cortar porque se llama ectomía está acá parcialmente porque tan solo voy a sacar la zona donde está desangrado o está la tumulación nada más yo me voy a llevar todo el trayecto de la trompa ¿no? y cuando ya está roto tenemos que usar la paratomía porque es una emergencia y que se debe resolver de forma inmediata ¿no? la trompa está dilatada está necrosada está rota entonces allí el sangrado es abundante a diferencia de lo que hemos visto cuando está una laparoscopía pues está rota pero es un orificio donde está sangrando no está como esto que son es una masa violácea negra que ya no que ya no puede revertir ¿no? tengo que de plástico tengo que estirparlo totalmente ¿no? y ahí hay que aspirar todo el hemopiritoneo porque si no produce gran adherencia entonces hay que hacer lavado de cavidad con progresor de por mil tibio no caliente ni frío para favorecer la salida de todos los coágulos ¿no? ahí sí hay que hacer exhaustivo sacar coágulos a veces sacamos los intestinos para buscar dónde se han quedado los coágulos para lavar todo ¿no? y buscar bien ¿no? y lo que nos interesa es limitar el sangrado hacer un buen clampaje y extracción de toda esa trompa donde estuvo el embarazo ectópico ¿no? y eso se manda patología aquí en la parte inferior a veces vemos incluso el pequito ¿no? lo abrimos ahí en toda esa masa de coágulos encontramos el pequito cuando es un embarazo ectópico tubárico cornual que es mucho más grande como lo ven acá se ve como si fuera una orejita de la trompa ahí sí si se puede si no está muy complicado se puede hacer una cuernostomía el término ostomía es hacer una apertura como un ojal entonces por ahí abro saco todo debrido si tengo mi electrocauterio voy quemando para que no sante o si no le doy algunos puntos en cambio si eso ya no se puede preservar tengo que hacer una recepción o sea entiendo aquí me tengo que llevar toda esa zona del cuernito sacarlo extirparlo y con miometrio circundante ¿no? me llevo el pedazo que inicia esta trompa ¿no? se llama recepción cornual más alpinectomía parcial esto es cuando está el embarazo ectópico cervical ¿no? generalmente si las complicaciones de esto es que el cuello uterino es muy sangrante ¿no? a veces vemos artículos en donde se hace el manejo médico porque muchas de las pacientes quieren preservar su fertilidad ¿no? sobre todo cuando este no ha sangrado nada porque el cuello a veces se va dilatando extendiendo y puede permitir el crecimiento del embrión entonces a veces se hace inicialmente un mañazgo médico pero muchas veces no no mejora el tamaño de esta masa ¿no? entonces si no hay reducción no hay disminución de la gonacrofina coriónica esto tiene que pasar a lo que es una laparotomía con misterotomía total ¿no? porque no es que yo voy a hacer un legado acá no se puede hacer un legado porque esto es muy sangrante hacer el curetaje nos va a llevar una una hemorragia masiva y ante las complicaciones maternas es mejor decidir por una hiserectomía ¿no? como ven acá está el cuello está bien dilatado tanto así como el cuerpo uterino el cuello está aquí y se abre y está todo el cuello bien adelgazado ¿no? el cuello es durezo se pone muy delgado que nos hace difícil ¿no? como vamos a equipar a ver toda esta zona para preservar el cuerpo uterino es bien complicado ¿no? la decisión sobre todo para la paciente ¿no? porque al hacer una hiserectomía prácticamente ya no tienes la posibilidad de un embarazo ¿no? propio con tu con el útero mismo ¿no? pero hay otros métodos de de poder tener un hijo ¿no? con bien de alquiler probablemente porque reservas los ovarios y allí podrías hacer una estimulación folicular y tomar los folículos y hacer una satirección en un laboratorio ¿no? y el ectópico en cesárea igual ¿no? como primera intención se podría hacer una restricción en cuña en la zona de la del embarazo donde está la masa pero lastimosamente recuerden que la estructura que está por delante del útero es la vesiga y entonces cuando entramos a operar un ectópico en cicatriz necesaria muchas veces o ven acá esta pared está muy muy adelgazada y se a veces se va hasta la vejiga la vejiga nos hace como una pared para evitar que este útero comience a protruir el saco que se van hacia la cavidad abdominal entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces para eso tenemos que entrar con el urólogo porque si está adherido porque como es una cicatriz entonces necesaria hay adherencia y la primera estructura que se adhiere a la cara anterior del útero es vesiga separar la vesiga y para eso está el experto que es el urólogo lo separa o si se rompe ya agarra y lo repara posteriormente o le pone una calla vesica y nosotros pasamos a hacer la exerectomía entonces por eso que en una institución se trabaja en conjunto con varias especialidades si tenemos problemas con vejiga se le llama al urólogo porque esto ya es una laparotomía electiva es un manejo electivo porque ya se sabe que tenemos un ectópico en la cicatriz se entra en conjunto con el urólogo muy bien alguna pregunta con respecto a embarazo ectópico chicos o ya se durmieron no hay preguntas doctor ¿cómo? no de que todo todo está claro no hay preguntas ya muy bien ya deben estar cansados ya entonces seguimos pues el último tema es la enfermedad orolástica gestacional ya entonces combinamos con esto miren el paisaje tan bonito que hay en nuestra tierra pero son excelentes cosas que no hay en otros lugares ya bueno la enfermedad orolástica gestacional es una de las patologías menos frecuentes pero no por eso hay que descuidarnos de ellas es un grupo de tumores que se caracterizan por una proliferación anormal del tecido trofoblástico y de allí su importancia de otra vez tener en cuenta nuestra gonadotrofina coliónica que es un marcador tumoral tanto para el diagnóstico como para el tratamiento y el seguimiento es importante por eso que sepan los valores máximos picos en un embarazo normal recuerden que es entre la semana 7 y 12 en donde la gonadotrofina puede ir hasta 200.000 que son sus valores normales ¿no? entonces eso es importante ¿por qué? porque después de la semana 12 comienza a bajar entonces en un otro ramán que hay que cuidarnos de eso ¿cuánto de nivel tiene? porque los valores pueden estar por encima de los valores habituales para la semana de gestación de una gestación normal ¿no? como les mencioné complica poco el embarazo y engloba a todo un conjunto de enfermedades benignas y malignas y como les mencioné se basa en el hallazgo clínico en las mediciones de la gonopina acorriónica y la ecografía transvaginal recordar que en el primer trimestre se hace ecografía transvaginal porque el útero no sale fuera de la pelvis verdadera cuando el útero sale fuera de la pelvis verdadera tengo que complementar con una ecografía transabdominal para que cumple y muchas veces en esta enfermedad torrolástica no necesito tener la confirmación del patólogo que me diga no, este es una mola no, este es un corio carcinó no, ¿por qué? porque con el valor de la gonotrofina yo puedo saber que esta patología es tal o cual y la mayoría de la gonotrofina son curables con quimioterapia entonces es una de las patologías donde un tumor un tumor humano se injerta en la madre ¿no? es algo que da controversia ¿no? porque eso se implanta como parte del embarazo carcé la mayoría de estas enfermedades producen grandes cantidades de gonotrofina coriónica a excepción del tumor del hecho placental que lo que produce es lactógeno placentario en niveles elevados muchas de esas enfermedades tienen a invadir tejidos a hacer metástasis en órganos a distancia y a veces desaparecen y reaparecen con el cierre por eso que es importante el seguimiento en ellos y la forma más común es la mola que es el 80 90% de los casos esta patología ya desde muy desde la antigüedad ha sido estudiada ya Hipócrates nos decía en hace 2.500 años que la mola o hidropesía como se conocía era la retención de líquidos en el útero por lo que él atribuía que se debía al consumo de agua insalubre no potable ese agua se venía y se iba al útero de la madre y causaba esa enfermera ¿cuál es la incidencia? muchas veces depende de la zona geográfica el continente asiático tiene una alta incidencia de 1 cada 500 embarazos y con la mayor capacidad de malignización en cambio en los países occidentales es 1 cada 1500 embarazos y donde solo el 5 al 10% persiste con la enfermedad o es maligno en latinoamérica occidente 1.5 a 4.6 por cada 1000 embarazos y en perú entre 2.3 a 4.77 cada 1000 embarazos habiendo una tendencia global una incidencia global de 1 cada 40.000 embarazos con respecto a la neoplasia trofoblástica gestacional ahora para que comprendan hay una clasificación histológica y una clasificación clínica acá me tienen que entender ¿por qué? porque hay algunas tienen algunas tienen vellosidades coriales que se deforman y hay otras que no tienen vellosidades coriales muy significativas ¿no? entonces las que tienen vellosidades coriales están la mola completa la mola parcial y la mola invasiva siendo ya la mola invasiva una neoplasia porque tiene marcada penetración y destrucción del neometrio y tiene esa capacidad de poder hacer metástasis a otros órganos y las que no tienen vellosidades coriales o no molares son las que son las neoplasias trofoblásticas gestacionales como el coriocarcinoma el tumor trofoblástico del sitio placentario y el tumor trofoblástico titeroide y que cada una de ellas hace diferencia porque tiene un trofoblástico de tipo diferente a diferencia de la clasificación clínica ¿qué me dice la clasificación clínica? que tengo una enfermedad trofoblástica gestacional de niño y hay una enfermedad trofoblástica gestacional malina o neoplasia trofoblástica gestacional ahora ¿quiénes incluyen la enfermedad trofoblástica benigna? la mola completa y la mola parcial ¿quiénes conforman la neoplasia? el coriocarcinoma la mola invasiva el tumor trofoblástico del sitio placentario y el tumor trofoblástico interior pero si ustedes han escuchado acá hay unos porcentajes ¿por qué? porque me dice que la mola que la trofoblástica benigna es la que va la que va a comanda a todos porque son casi más del 98% de estas envergad trofoblásticas son benignas y a la cabeza va la mola completa con un 61% después la mola parcial en cuanto a las malinas es el coriocarcinoma entre las cuatro neoplasia es la que va a la cabeza con 1.3% entonces si ustedes sacan la cuenta casi 99% casi 100% son muy poquitas los otros casos de mola tumor trofoblástico placentario o tumor trofoblástico entonces vamos a ver la enfermedad trofoblástica gestacional de inmunidad que es la mole de teriforme que representa el 80% o 90% de todas estas patologías la incidencia es 1 cada 2.000 gestaciones en Estados Unidos hay una predisposición étnica entre más en asiáticos en hispanos en indios americanos en países asiáticos está entre 1 cada 2.000 embarazos en Estados Unidos 1 a 2 cada 1.000 embarazos ya sabemos que el más del 80% de las molas y de atiliformes son veninas el resto puede persistir y tienden a la invasión y el 2 a 3% de las molas y de atiliformes son seguidas por un folio carcinoma y estas molas son placentas inmaduras ¿no? con excesiva cantidad de litio por eso son edematosos ahora ¿qué factor de riesgo tenemos? edad materna como siempre los extremos menores de 17 o mayores de 35 que tengan el antecedente de un embarazo molar previo que sean multíparas que hayan tenido antecedente de aborto justo anticonceptivos orales que que fuman fumadoras más de 15 y de riesgo al 10 ¿no? las mujeres adolescentes y las que son más de 35 de 26 y 40 tienen el doble de riesgo pero las mayores de 40 tienen casi 10 veces más riesgo eso hay que tener en cuenta con una mola completa el riesgo de tener una mola otra vez es 0.9 o sea menos del 1% y si tengo una mola parcial la tasa de tener otra mola es mucho menor 0.3 después de tener dos molas anteriores solamente el 20% tiene una posibilidad de tener una tercera mola y acá ya vimos la clasificación la mola y la diforre puede ser completa porque no hay tejido fetal no hay ni tejido embrenario solamente corresponde al tejido placentario con degeneración hidrópica y la otra tipo de mola es la parcial en donde porque se llama parcial porque tengo la placenta con degeneración pero además tengo un tejido fetal o al tejido embrionario entonces los dos tipos de mola la completa tengo tejido placentario normal no hay feto ni hay su tejido fetal la parcial al feto y el feto puede tener una alteración cromosómica una criptoridía que puede ser incompatible con la vida por eso que generalmente se pierden los primeros meses del embarazo durante el primer trimestre ¿no? ¿qué tanta invasión puede producir una mola completa? hasta un 15% de los casos y metástasis hasta un 5% en cuanto a una mola parcial esto se disminuye la invasión local es un 3 a 5% y la enfermedad metastástica es muy muy rara ahora ¿cuál es la etiología? ¿cómo interpreto yo una mola completa? en una mola completa tengo un óvulo sin ADN materno en el cual el espermatozoide con la carga genética materna se va a duplicar por lo tanto tengo un óvulo sin carga genética materna toda la carga genética es paterna entonces la composición es diploide pero de origen paterno cerca del 85% tiene la fórmula de 46XX a diferencia de la mola parcial que es triploidea en donde si hay tejido materno y tejido paterno el tejido materno tiene su carga de 23X y tiene la carga materna que puede ser un espermatozoide alterado con 46XY o 12 espermatozoides normales que entran en el mismo óvulo por eso que tengo un cigote triploide casi siempre 69XXX o 69XXY muy menos frecuente la otra fórmula es 69XYY entonces acá vemos cómo es la microscopía y la macroscopía de las molas en este caso las molas completas macroscópicamente se ve como vesículas el racimo de uvas que puede medir desde pocos milímetros hasta centímetros ¿no? pero esto cada vez se ve menos porque el diagnóstico es precoz ¿no? esto generalmente se veía hace años hace 20 años donde podías ver las vesículas ¿no? ¿por qué? porque las mujeres venían con embarazos molares muy avanzados de 15 semanas 20 semanas con útero enorme y en donde eliminaba esas vesículas ¿no? ahora no porque el diagnóstico es precoz 9-10 semanas se hace la evacuación y la paciente pues no no va a evidenciar esto ¿no? ni siquiera nosotros porque son micrópicas las vesículas ¿no? el patólogo sí lo va a ver entonces va a haber una hiperplasia del trofoblasto no hay vasos sanguíneos están ausentes porque hay una degeneración hay una hiperplasia extensa tanto del citro como del citro trofoblasto y no hay tejidos embrionarios todas las vellosidades muy muy dilatadas muy grandes con áreas donde no hay prácticamente ningún tejido tan solo son líquidos igual acá degeneración hidrógica porque contiene líquido por eso que en la antigüedad creían que el agua que uno consumía se iba a la placenta y así a toda esa degeneración en la mola parcial vamos a ver tejidos fetales pero que generalmente no son compatibles con la vida porque son triploides puede existir esta degeneración hidrópica y puede a la par existir con placenta normal entonces vamos a tener que van a ver vellosidades coreales vasculares porque hay una circulación fetoplacental y también el edema de estas vellosidades no es tan significativo como es en la mola completa voy a sacar un cuadro para hacer un resumen la mola parcial como son todas las cargas genéticas a predominio del 69 XXY y es triploide a diferencia de la completa que es diploide y predominio de 46 XX en la mola parcial se cura por dos espermatozoides o por un espermatozoide anómalo de carga doble en la completa es un óvulo sin material genético materno todo el material es paterno en la parcial hay tecido embrionario en la mola completa no hay tecido embrionario el tamaño del útero no es tan grande en la mola parcial como si es en la mola completa por eso que no hay correlación entre la edad gestacional y el tamaño del útero para una edad de 8 semanas el útero debe medir 8 o 9 centímetros la mola ni de 10 ni de 12 centímetros entonces llama la atención no concuerda en cambio una mola parcial está normal o está un poco disminuida el riesgo de enfermedad trofoblástica persistente es mucho menor en la mola parcial que en la mola completa eso significa que se convierta en una neoplasia acá las sellosidades hidrópicas hay algunas sellosidades que son hidrópicas y de menos cuantía y hay vasos venosos vasos sanguíneos vellosos en la completa hay el apariencia racimo de uva y hay un hiperplase de todo el pesido trofoblástico esas son las grandes características que tenemos para diferenciar una mola completa y una mola parcial en la completa embrión hay en la parcial hay sin más significativo porque ya estamos ya les he explicado varias cosas la mola completa hablamos de embarazo molar clínicamente porque lo vemos al ver la clínica de un útero más aumentado de tamaño porque cursa con vómitos con náuseas puede haber sintomatología de preeclampsia en un embarazo menor de 20 semanas en cambio una mola parcial puede cursar cínicamente con un aborto fallido porque veo la placenta pero probablemente veo un embrión que está muerto entonces puedo hacer la diferencia a veces este diagnóstico de mola me lo va a hacer el patólogo porque me va a informar no, mola parcial como no he encontrado el pesito la de sangrado vaginal es mucho mayor en la mola completa que en la mola parcial como les mencionaba más grande el tamaño del útero en la mola completa la expulsión en la mola completa es frecuente en la mola parcial es raro los valores monotrofina también la mola parcial está por encima de 100.000 la mola la mola completa por encima de 100.000 y la mola parcial menos de 100.000 en la ecografía eso sí es importante ver o o demostrar los cambios hidrópicos que hay de la placenta porque se van a ver como copos de nieve o panal de beja que ahorita les voy a enseñar que no se va a ver tanto en la mola parcial ¿no? puede haber alguna zona de la placenta con esos copos de nieve con esos agujeritos como que sobre un jet pero sí en la mola completa va a haber sí o sí y eso tiene que aprender a fijar en la imagen en la cabeza ¿no? con respecto a cambios en la en los ovarios hay los famosos quistes tecaluteínicos en la mola completa en 25 a 30% porque la gordofina coriónica es tan alta que favorece el crecimiento de estos quistes que hay en el ovario ¿no? que es muy raro en la mola parcial al doble la mola está vascular en toda la integridad de la placenta al prensa de la mola parcial y ya les mencioné en la tratofagorásica persistente es más frecuente en la mola completa que en la parcial entonces ¿cómo hago mi diagnóstico? otra vez mi historia clínica la mujer que viene con sangrado vaginal evo moderado con dolor pélvico el asociado llega con náuseas con vómitos signos de presión incrementada hipertiroidismo está sudorosa taquicárdica le preguntamos por sospecha de embarazo no precisa muy bien la última regla hay oligomenorrea o no usa anticonceptivos o los usa de forma irregular entonces paso a lo siguiente que es mi examen físico si mi abdomen si es mayor de 12 semanas va a haber una altura uterina mayor a la esperada y no voy a encontrar la tiros cardíacos en cuanto a la parte ya preferencial hay un sangrado leve o moderado por origen cervical externo la espectorofofía si es que es un útero muy grande voy a encontrar que puedan estar saliendo las vesículas por el canal vaginal al tacto vaginal va a haber un útero aumentado de tamaño va a estar blando que es a característico de un útero que está congestante y con origen cervicales abiertos entonces aquí me puedo llevar a una impresión diagnóstica entre un aborto y una mola ahora ¿cuál va a ser la diferencia? va a ser muchas veces la ecología ¿no? entonces el sangrado vaginal va a la cabeza como síntoma principal en el 97% de casos la altura uterina si es que es un útero este mayor para la esperada edad sensacional el nivel de sensación de depresión en la pelvis los quistes tecalutinicos en la ecografía que lo vamos a ver la hiperemencia y la vida la paciente está con vómitos con náuseas porque hay un elevado nivel de la gonotrofina coriónica hay el hipotiroidismo ¿no? un 7% de pacientes puede presentar la ticardia sudoración porque la gonotrofina coriónica estimula porque estimula la tiroides porque se parece la cadena alfa es igual que la hormona estimulante de tiroides ¿no? y sobre todo cuando la gonotrofina está por encima de los 200.000 mil unidades por mil litros y una vez que se trata la mola esto va a revertir poco a poco ¿no? tras la evacuación la tosena igual casi la tercera parte puede ver nuestra preclamacia entonces cuando ustedes encuentren preclamacia en una mujer de menos de 26 20 semanas a su especie mola ¿no? porque también se pregunta ¿qué patología hace que se presente la preclamacia antes de la 20? a mola y a qué forma eso es importante que sepan porque el diagnóstico de preclamacia generalmente es después de la semana 20 ¿no? con una preclamacia per se no secundaria a otra enfermedad como es la mola la anemia en función de la hemorragia la salida de las vesículas que ya es muy raro ahorita porque hay diagnóstico precoz y la insistencia respiratoria porque a veces hay embolización hacia los vasos pulmonares de este tecido troncoblástico ¿no? que se le prende y que le va a dar a la mujer dolor torácico disney que aquí necesitar entonces acá para que vean igual el diagnóstico es con atrofina colónica saben que es el marcador suboral por excelencia nos interesa la cuantificación saber si está en 100.000 en 20.000 en 300.000 no me interesa saber si es positivo en el atrio sino cuánto es ya saben que por encima de 100.000 la mayoría de molas manejan esos valores ¿no? entonces acá está como es un embarazo ya les mencionaba las semanas 7 y 12 es el pico máximo de gonotrofinas colónicas y como después de la evacuación los valores de gonotrofina van a ir bajando pero no demoran días y no demoran semanas por eso que es importante hacer el seguimiento porque si hay persistencia de la gonotrofina colónica a pesar de la evacuación endoterina significa que esto está yendo a una neoplasia trofoblástica entonces acá está la ecografía que vamos a ver un útero ocupado por imágenes anecogénicas ¿no? un montón de de imágenes circulares negritas ¿no? entonces imágenes anecogénicas que significa copos de nieve ¿no? como fueran burbujitas ¿no? o panal de abeja eso es lo clásico que deben ver entonces ustedes hacen la ecografía y miran eso ah no es que es una mola de frente no es que me parece ¿qué será? no acá listo la imagen ya sabes mola se puede ver se puede ver como está acá porque puede haber un desprendimiento porque puede haber un fetito al lado sí una mola que está por aquí que puede estar desprendida y que por eso explica el sangrado que presenta puede haber con feto que es una mola parcial acá está la placenta degenerada tengo mi feto por acá acá igual mi fetito y mi placenta degenerada porque acá está el saco gestacional con su líquido miótico es lo que estoy viendo tengo que saber interpretar lo que estoy viendo no puedo decir acá uy se ha desprendido no este es el saco gestacional dentro del cual está el embrión o el fetito y por fuera ustedes saben que está la placenta pero esta placenta tiene su rechito su imagen de pañal de abeja estamos con un feto hablamos de mola parcial si no encuentro objeto por más que lo busque es una mola completa igual y al doppler no hay vascularización intravelocital ah pero podemos decir doctora pero acá veo el doppler ese es alrededor pero dentro de los huequitos que vemos no vemos ningún flujo igual acá ese es sin doppler y acá le ponen el doppler y se evidencia el flujo periférico donde está insertada la placenta pero dentro de sí no hay y esos son los famosos quises tecaluteínicos en los ovarios van a ver un ovario así grandote con un montón ¿quién me da esto también? cuando se hace inducción de la ovulación cuando vean parece que esté infértil y hacen tratamiento de fertilización a las mujeres a las mujeres que le ponen FSH recombinante diario por 14 días también se puede ver esto cuando hay un síndrome de hiper y estimulación ovárica ¿no? igual también se produce estos quistes tecaluteínicos a veces pueden convertir en una emergencia en las mujeres que están con estimulación ovárica en esos casos es producto de las grandes cantidades gonotofina coriónica ven aquí un ovario acá hay otro ovario el ovario se va a distender con unos folículos muy grandes ¿no? y estos suelen desaparecer de forma espontánea eso no hay que operar o no hay que hacerles nada son generalmente bilaterales o sea ambos ovarios y desaparecen en forma espontánea dos a tres meses después de la evacuación casi igual lo que demora en reducir la gonotrofina coriónica hasta hacerse negativo pero el tratamiento puede ser urgente si es que este ovario por ejemplo se tuase ¿no? como un quiste de ovario periclotocido que si es una emergencia por eso es importante si hay dolor pelico en uno de los anexos ¿no? ahora ¿qué más hago en la mola? como la mola tiene la capacidad de poder hacer metales de un grupo muy pequeño tengo que ver si no se han ido a otros órganos no solamente le voy a hacer su rosaje para saber cuánto tiene ni solamente la ecografía para ver mi útero cómo están mis copos de nieve mi panal de abeja o ver los quistes ¿no? que hay en los ovarios sino tengo que hacer otros exámenes para ver otros órganos ¿no? la FIGO que es la Federación Internacional de Ginecocetista tiene un estándar de hacer exámenes para ver metástasis entonces para pulmón plata de toras para ver si hay metástasis en alguna parte ahí hay como bolitas igualito ¿no? en el hígado para hacer ecografía de hígados y días biliares para ver si no hay alguna metástasis y en el cerebro la TAC de cráneo que son los lugares preferentes para la metástasis de mola y catilifor ¿y cómo se termina el manejo? es este generalmente es por legrado por succión ¿qué significa? que hago un aparatito y voy a asfilar ¿no? hay que tener cuidado con la perforación uterina en aquellas mujeres que ya no quieren tener más hijos es preferible la histerectomía entonces acá igual como ven la curva de caída de la gonotrofina que demora entre 7 a 9 días que es mayor en la mola completa que en la mola parcial es importante el seguimiento post evacuación sobre todo para hacer el seguimiento de la gonotrofina ¿qué significa? yo tengo mi basal de gonotrofina por ejemplo 140.000 le hago la evacuación con aspirado con degrado aspirativo y tengo la obligación de hacerle un dosaje al cuarto día y al séptimo día si mis valores van cayendo como ustedes ya saben van reduciendo la mitad cada 72 horas tengo cuando estaba en 148.000 tengo que encontrarlo siquiera en 70.000 ¿cierto? es importante que sepa le vuelvo a tomar el día 7 debe estar en 35.000 en 30.000 si estoy yendo así a esa mola está yendo bien pero yo no me quedo tranquilo digo señora ya vaya a su casa y se solucionó todo no significa que si hasta la primera semana ha salido negativo ha ido bajando tienes que sacarle durante el primer mes cada semana y ahí durante el primer año todo un desaje mensual algunos autores refieren mínimo seis meses pero puede durar hasta un año después del año recién yo le doy el alta la paciente que ha tenido mola y california no es que le digo ya a ustedes le hice el degrado usted ya se puede ir a su casa no hay que hacer ese guineo porque hay un grupo muy pequeño que pueden hacer neoplastia trofoblástica gestacional entonces ¿qué te gusta tengo que ver? si esta caída de la rotofina está en meseta ¿no? más o menos está en un 10% si ha aumentado o si el valor permanece detectado puede ser poquito está en 2000, 2000, 2000 ah no esa está siendo una enfermedad trofoblástica persistente o aquella que el patólogo de cajón que yo le mandé todas las muestras me dice no este es un correo calcinado doctora ah ya esa paciente va de frente aquí entonces tengo que ver esos cuatro escenarios para determinar qué mola terminó allí o está yendo a una neoplastia ¿qué más hago una paciente pose evacuación de mola? ah le tengo que poner su inmunoglobulina anti-D y ella es RH negativo tengo que iniciar anticoncepción efectiva y con qué método con anticonceptivos orales si voy a hacer detenimiento seis meses los seis primeros meses si le voy a seguir un año los seis primeros es todo el primer año eso es importante de explicar a la paciente la paciente no se puede perder tiene que continuar su manejo y siempre siempre revisar el informe de patología porque grandes sorpresas ustedes han evacuado un aborto incompleto y les dicen que es una mola igual la paciente por eso siempre después de un procedimiento de un legrado o un amigo se la cita en 15 días con resultado de patología para ver qué cosa fue y recién se le da el álbum si es mola continúa su manejo posoperatorio o poscirúrgico muy bien ahorita para terminar la mola la mola antrofoblástica maligna entonces son tumores que se desarrollan después de algún embarazo conocido eso es importante que sepan el sangrado usualmente es persistente después de cualquiera aquella que le han hecho su ha tenido su mola y sigue sangrando sigue sangrando hay que ver que no sea una mezclada de los que se hacen y hay cuatro tipos de tumores que incluyen a este grupo y muchas veces tienen poco tejido para hacer el estudio anatomopatológico y como le mencioné el diagnóstico el seguimiento todo es mediante gonatrofía coriónica muchas veces a veces no necesita la confirmación del patólogo los que se incluyen coriocasinoma mola invasiva tumor trofolástico del sitio placentario y el tumor trofolástico epitelioide y que tengo que conocer que cualquier enfermedad trofolástica maligna tiene antecedentes como cual un embarazo molar previo en un 50% de casos o cualquier evento cétrico llámese aborto espontáneo aborto ectópico en un 25% y un embarazo prematuro o a término en el otro 25% o sea doctora ¿puedo tener un coriocasinoma después de un parto normal? sí puede haber un coriocasinoma y es el más maligno que hay entonces el coriocasinoma es la forma más común después de una de una neoplasia trofolástica después de un embarazo a término o de un aborto espontáneo y solo la tercera parte después de una mola es en estreno maligno la masa crece rápidamente invade en neometrio los vasos uterinos y causa necrosis hemorragia se metaciza rápidamente por lo que requiere al toque de su diagnóstico y cerectomía y manejo quimioterápico la mola invasiva o también conocida como coriocasinoma de estúden es lo más común luego de una mola hidratiliforme ya sea completa o parcial más completa que parcial pues tiene muy poco grado de persistencia de enfermedad el tejido crece en el espesor del miometrio del parametrio del tejido alrededor del tejido más adyacente a él no es a grandes distancias por eso que el tratamiento también es quirúrgico porque tengo que ubicar al útero y sacármelo todo y la quimioterápica los otros dos tumores el tumor sororásico del ciclo placentario y de tiroides son muy muy raros suelen estar ubicados en la zona de implantación de la placenta y son localmente por eso localmente invasivos el tumor del ciclo placentario si bien produce gonotrofinas coriónicas también produce lactógeno placentario es lo que lo diferencia del tumor torácico cicloide y su manejo primario es la histerectomía son muy resistentes a quimio sobre todo quimios con un solo fármaco por lo que necesitan dos o tres fármacos quimioterápicos para su tratamiento igual que el tumor torácico cicloide la incidencia de la neoplasia es una para 40.000 como mencioné inicialmente en la actualidad las neoplasias constituyen un grupo de neoplasias con alta tasa de curación porque se despejan a tiempo se hace la histerectomía y se comienza el toque la quimio o se asocia conjuntamente siendo la tasa de bebida del 100% pero su pronóstico y tratamiento está influenciado por factores el tipo de enfermedad trofoblástica por eso que hay que determinar cuál de esos cuatro casos es qué tan diseminada o localmente o a distancia cuántos tumores hay hay uno hay dos tumores y dónde están el tamaño del tumor las niveles de monotrofina coriónica sérica el tiempo transcurrido desde que empezó un embarazo previo y el diagnóstico de la enfermedad trofoblástica neoplástica si hay enfermedad de mola de aborto o embarazo normal y si ha recibido tratamiento por otra neoplástica trofoblástica por eso hay la esterificación de la de la neoplástica por ejemplo si ven el cuadro inferior uno es la edad de la paciente por eso que es importante saber si es mayor de 40 años para estadificar la neoplástica en alto riesgo o bajo riesgo porque hay un puntaje si es más de 7 es alto riesgo si es de 0 a 6 bajo riesgo y por eso evaluamos la edad materna el antecedente mayor putaxis si es un embarazo a término previo a esta neoplásia el intervalo si es más de 12 meses o sea más de un año tuvo el pre-tratamiento de gonotrofina coriónica cuánto estuvo los valores si fue más de 100.000 menos de 100.000 el tamaño del tumor cuanto más grande el tumor mayor la gradación la localización de metástasis donde está si está en vasos si está en riñón en el sistema gastrointestinal si está en el hígado o cerebro que tiene mayor puntaje el número de metástasis cuántas hay en números 4 5 6 porque te da mayor gravedad de la neoplasia y los medicamentos salidos o quimioterápicos anteriores porque a veces las pacientes ya están en tratamiento y vuelven con la recidiva y esto es para la estadificación anatómica si está solamente en el útero se detecta tiempo es la etapa 1 si ya se extiende fuera del útero está en los parámetros en la vagina en la trompa o ovario es etapa 2 etapa 3 cuando se hace va a zonas distantes como los pulmones el tracto genital superior y ya 4 cuando está en todos los demás otros sitios como metástasis cerebro pulmón entonces todo eso ya nos estadifica anatómicamente la neoplasia entonces recordar esto es importante porque porque las pacientes después de un embarazo molar o de una neoplasia van a preguntar ¿me podré embarazar? ¿debo embarazarme? ¿qué puedo hacer si me embarazo? si me embarazo entonces las mujeres que han tenido moles tienen un riesgo muy pequeño de hacer una introsanato clásica en un nuevo embarazo 1 o 2% y las mujeres que hayan culminado con un éxito la quimioterapia por neoplasia su tasa de anomalías congénicas del bebé no aumenta o sea es como cualquier otro embarazo pero si hay un incremento inexplicable de la tasa de muerte de 1.5% en comparación de 0.8 en embarazos normales ¿no? eso hay que explicar a la paciente ¿y qué le digo a ambas en cualquier situación? que debe retrasar su embarazo si queda 12 meses ¿para qué? porque hay que seguir hacer el seguimiento y no se me enmascare la enfermedad por un embarazo nuevo que va a elevarse la gontrofina poliónica ¿pero tienen alteración en la efectividad? no se pueden embarazar los resultados de embarazos posteriores pueden ser normales pero siempre se recomienda que se hagan su biografía precoz durante el primer trimestre ¿y qué hace después de terminar un embarazo? tienen que enviar a patología la placenta o los productos de confección que acabó un aborto o un ectópico ¿no? y a las 6 semanas después del parto deben sacar un dosaje o otra es una corredencia importante porque acuérdense podría saber la posibilidad de hacer un coreocasinoma que es lo más frecuente después de un embarazo normal a término entonces eso es importante muy bien chicos ¿alguna pregunta? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo claro? ¿todo claro doctora? muy bien chicos más bien gracias la plática larga de contra y somnífera gracias doctora buenas tardes gracias doctora y chau